Hola chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a InfoES Es una Dragon 810, 805, 3 GB de RAM, 2 de RAM Dejaos de gilipolleces ¿Por qué os digo esto? A ver, dejad de mirar números Os digo esto porque a veces lo que digo es Yo tengo 13 megapíxeles de Windows 8 Entonces mi cámara es mejor que la tuya Yo tengo un procesador de 8 núcleos Entonces como el tuyo de 4 va mejor que el tuyo No, no tiene por qué Os cuento esto porque ahora mismo estoy probando El ZOOC Z1 de Lenovo Que tiene el Snapdragon 801 Con 3 GB de RAM Y va mejor que todos los móviles que he probado Con el Snapdragon 810 ¿Qué quiere decir eso? Que ese móvil aunque sea el Snapdragon 801 Va mejor que los de 810 Por muchos factores Por ejemplo, el factor del sistema operativo que tenga De la pantalla que tenga Como ser los 8 núcleos Porque decimos, es decir 8 núcleos Si, pero si los 8 núcleos son a 1,2 GHz Y los 4 núcleos son a 2,7 El de 4 núcleos va a ir mucho más fluido que el de 8 núcleos Si por ejemplo, tú tienes 1 GB de RAM Y yo tengo 3 GB de RAM Los 3 GB de RAM Va a ir mucho más fluido que el de 1 GB de RAM Por ejemplo, si yo tengo una pantalla que es 2K Y tu pantalla es HD Aunque tú tengas menos procesador Como solo tienes que mover la pantalla HD Ya va a ir mucho más fluido Si tú tienes una capa de proyección muy abrasiva Y yo tengo Android Stock, Android puro Va a ir mucho más fluido Y esto también es equivalente a la gama media Por ejemplo, Motorola Moto G Es que tiene Snapdragon 200 Snapdragon 400 Sí, pero tiene una pantalla que solo es HD en vez de ser Full HD Tiene Android de esto Entonces va mucho más fluido que, por ejemplo, un Sony Apple Z3 Por ejemplo Ya, pero es que el Sony Apple Z3 tiene el Snapdragon 801 con 2 GB de RAM o con 3 GB de RAM Sí, pero tiene una pantalla que es Full HD Tiene que mover una capa de presonación que no es tan estable como Android puro Son muchos factores Por ejemplo, si yo cojo el Snapdragon 200 200 Que es un dual core a 1,1 GHz Y con 1 GB de RAM Pero, por ejemplo, le meto Windows Phone Que es un sistema operativo que necesita muy poquitos recursos Va mucho más fluido que un terminal de alta gama Si habéis visto en HTC El HTC One M8 va más fluido Y la pantalla se ve mejor que el HTC One M9 ¿Por qué? Porque tiene otro procesador Pero el procesador se calienta más Eso quiere decir que el rendimiento te va a ir un poquito peor ¿Qué es malo? No, no es malo Es muy bueno Pero la teléfono nada Como tiene que mover menos cosas Va muchísimo más fluido Lo digo porque, por ejemplo Están a la guerra entre los terminales que tienen Android Stock Están los BQ Están los Motorola No es que el nuevo Moto EG Tenía que haber tenido un procesador superior No Si va fluido va igual ¿Por qué? Porque lo han optimizado mucho mejor No es que el BQ ha sacado un smartphone Que resulta que tiene el Snapdragon no sé qué Y tenía que haber tenido otro Sí, pero es que trabaja con Cianos y el mod O sea, son totalmente diferentes Claro Hay que haberlo todo en conjunto Tú coges el móvil sin que te digan datos Porque luego si te dicen datos Tú ya estás predeterminado Y dices Claro, va más fluido porque tiene 3 GB Sin que te digan nada ¿Qué es lo que pasa con los iPhone? Tú coges el iPhone y como no te cuentan lo que tiene dentro Si no eres un git, no lo sabes Y tú coges el iPhone A mí me va fluido Y luego sí te dicen No, no Esto es un dual core ¿Cómo? Sí, sí, esto es un dual core Esto es un dual core Esto no es un octa core No, esto es un dual core Pues funciona igual que el octa core ¿Por qué? Porque está bien optimizado Entonces dejemos de mirar números No miremos números Cogemos un smartphone Lo probamos Vemos cómo fluye Y con eso decimos Pues mira, necesitamos un poquito más de memoria Porque se me llena rápido Y en la multitarea se me llena un poquito rápido Necesito que la cámara sea un poquito mejor Pero no, olvidado de los megapíxeles Y de los números Los numeritos no valen para nada No nos dejemos influenciar por los números Porque compramos por números Y luego nos damos cuenta De que un terminal más barato Y con menos números que ese Va igual o mejor Que ese móvil que tú te has comprado ¿Con esto qué quiero decir? Que no miremos números Samsung Galaxy S7 Expedia Z6 Y cosas de estas que te digan Que tiene 7 GB de RAM Y de veces no, no Tú coger el smartphone Pruébalo Si lo tiene algún amigo tuyo Que te lo deje Si puedes hablar con una marca Que te lo deje Pruébalo Testéalo tú No mires números A no ser que tengas que hacer una review Entonces chiquete Que tengas que contar números No mires números Prueba ver qué tal Y ya está Porque a ver Yo he visto terminales Bueno Motorola lo ha hecho Y BQ Han sacado smartphone Con procesadores Que para todo el mundo Sería gama media Media baja Y van igual de fluidos Que una gama alta La cámara La última cámara Del Moto G Y la última cámara Del Moto X Es como si fuera una cámara De gama alta Vamos a dejar de mirar megapíxeles Y de mirar numeritos Porque los numeritos Es un dato Pero realmente No dicen la fluidez Ni cómo va a ir el smartphone Bueno no me quería enrollar mucho en el vídeo Pero solo quería comentaros eso Que probemos el móvil Sin dejarnos llevar por pantalla de 2K 4K Ni 5K Si una pantalla en HD Se te ve perfectamente No es que esta 2K se ve mejor Se ve mejor porque te han dicho que es 2K Si yo no te digo nada Te cojo dos smartphones Y te los pongo Adivíname cuál es la de 2K Si yo no sé Mentira Mentira Que el test ya lo he hecho yo Ya lo he hecho yo Con gente que no es GIF Claro le he dicho Aquí hay 4 móviles Dime que pantalla se ve mejor Si no subo el brillo Si subo los NIT Son muchos factores que tienen que ver Lo que digo No miréis números Mirad cómo fluye en la mano Cómo va Cómo se os gusta Si no os gusta Y no os dejéis influenciar por los numeritos Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego Hola que tal chavales Bienvenidos a InfoES Hoy os voy a decir Cuál es el mejor sistema operativo Si Android Windows Phone O iOS Bueno lo primero que quiero decirte Es que aquí no voy a decir Cuál es el mejor sistema operativo En el sentido de que no voy a decir Android es el mejor Porque tiene presencia El otro mejor Porque si estás viendo así este vídeo Pensando que te voy a decir Que el mejor es uno u otro Voy a cerrar el vídeo Cierra el vídeo directamente Vete a ver otra cosa Porque yo no voy a decirte eso Aquí lo que te voy a decir Es que según el tipo de usuario que seas Te compensa tener un sistema O te compensa tener otro El segundo punto que quiero contar Es que hay que diferenciar Entre empresas y sistemas Hay gente que dice A mí me gusta iPhone A mí me gusta Apple No, eso no es ningún sistema El sistema es iOS O a mí me gusta Google A ver, Google es la empresa Android es el sistema Entonces Tienes que diferenciar entre Un sistema operativo Y una empresa Luego hay muchos sistemas operativos Pero yo voy a decir Lo más relevante Que son tres Son Windows Phone iOS Y Android El tercer punto que quiero contar Es que hay que ser coherente Es coherente Me refiero a que No me digáis Yo lo que quiero es fluidez Y que vaya rápido Y que haga esto Y que haga lo otro Y que tenga preselección Pero no me quiero gastar Más de 50 euros Entonces nada Cierra el vídeo Y empieza a ver otra cosa Porque aquí no te voy a contar eso Aquí te voy a decir Que según el tipo de usuario Que seas Pues tienes que gastarte O más o menos dinero Y ahora sí Ya vamos con los puntos Con el tercer punto Ya vamos a empezar a contaros Que sistema te haría falta A ti A ti usuario Según lo que tú quieras Por ejemplo Tú eres un usuario Que te gusta la personalización Cambiar los iconos Que cada icono aparezca diferente Que tú tengas acciones Como por ejemplo Que si meto el móvil En el bolsillo Se apague la pantalla Que si yo por ejemplo Voy fuera de casa Que se desconecte el wifi Que tú quieras personalizar Que tú quieras toquetear mucho En el sistema Que tú puedas modificar lo que quieras El icono quiero hacerlo Más grande Más pequeño Quitar la letra Poner otra foto Hacer mil cosas Si quieres eso Tu sistema es Android Por toda la personalización que tiene Diréis Bueno Es que también Windows Phone A Windows Phone se puede quitar Cuatro tonterías Cambiar el timeline En circulito Poner el encuadrerito Hacerlo más pequeño Más grande No tiene la personalización Que tiene Android Ahí ves Haciendo el jailbreak Puedes cambiar algún icono Alguna cosa Pero no tiene la personalización Que tiene Android Android es para personalizar ¿Te gusta personalizar? ¿Te gusta variedad también De dispositivos? Que puedas decir Bueno Es que yo quiero gastarme 50 euros Pues hay dispositivos de 50 euros Es que yo quiero gastarme 700 Pues hay dispositivos de 700 Es que yo quiero un móvil De 6 pulgadas de pantalla Los hay Es que yo quiero un móvil De 3 pulgadas y media de pantalla También los hay O sea Con Android tienes toda esa diversidad De dispositivos Muchos dispositivos De muchas categorías Punto número 4 Yo lo que quiero es Estabilidad y fluidez Yo lo que quiero es que funcione Yo lo que quiero es Estar toqueteando el icono Yo lo que quiero es Comprarme un teléfono Que funcione directamente Sin tener que estar Haciendo personalización Yo lo que quiero es que el icono Funcione perfectamente Entonces Y tampoco me quiero gastar mucho dinero Quiero tener un rango de precio pequeño Entonces Windows Phone Hay teléfonos de 70 a 80 euros A 300 o 500 Y todo va muy fluido Porque el sistema Requiere muy poquito de recursos Y va muy muy fluido Y funciona perfectamente Punto número 5 Yo lo que quiero es Estabilidad, fluidez Y todo lo demás Pero a mi no me gusta Toquetear nada Pero a mi me da igual el dinero Yo por dinero No tengo ningún problema iOS Un sistema que va muy bien Muy fluido Si no te importa el dinero La utilización del sistema Es muy buena Como norma general No vas a tener ningún tipo de error Va a ir todo muy fluidamente Pero claro Tiene un coste elevado Pero si no te importa el dinero Quiere decir Bueno yo es que no quiero toquetear Ni personalizar Yo quiero escoger un sistema Y que cuando abra una aplicación Funcione perfectamente Que no tenga ni lag Ni que terminar vaya lento Que las aplicaciones Estén bien optimizadas Que vaya todo muy bien Y que vaya muy fluido iOS En el punto número 6 Mira yo soy un gamer A mi me gusta jugar Me gusta jugar a juegos Entonces me estoy dando cuenta De que hay sistemas Que la pantalla más pequeña Es más grande Pues bueno Aquí hay dos puntos Con Android tiene diversidad Es decir Bueno me compro un terminal grande De 5,5 pulgadas Con una pantalla buena Con los altavones frontales Puede virar varios terminales Con un procesador muy grande Muy potente Con un buen sonido Una buena pantalla Para que vaya muy bien el terminal Y juega ese juego muy bien Si lo que quieres Son juegos profesionales Tipo Xbox Tipo Playstation Pues aquí te diría Que te esperes un poquito A Windows 10 Porque va a utilizar Todo su sistema Entonces tendrá Los juegos de la Xbox Optimizados para tu terminal de Windows Pondrás tener Por ejemplo Lumia Mi Quinto Pen Que tiene 6 pulgadas de pantalla Y podrás jugar a juegos En una pantalla grande Y serás un gamer Y tendrás juegos de los buenos ¿Y no te quieres esperar Y no te gusta ese sistema? Pues bueno Ahí te diría Que te fueras Android Por el sistema multimedia Que tiene Que puedes tener Terminal de gran pantalla Con buen sonido Con resoluciones 2K Entonces la experiencia de usuario Es bastante buena En el punto número 7 Es la fotografía Mira yo soy una persona Que me gusta la fotografía Entonces yo quiero un móvil Que la fotografía sea buena Pues ahí me voy a dos partes O bien los Lumia Porque tienen Los de alta gama La Lente Carceis Tienen un terminal Como el Lumia 1020 Con una cámara de 41 megapíxeles Entonces la aplicación de cámara Es muy parecida A una de fotografía Con rango dinámico La ISO Y controlar varios temas O irte a un terminal De muy alta gama Por ejemplo El LG G4 O el XTC Design Tienen el de muy alta gama De Android Para que la experiencia de usuario Y de fotografía Sea bastante buena Eso sí Buena cámara Y poco dinero Van de la mano De la mano va Buena cámara Y bastante dinero Por lo menos 700 euritos Y en el punto número 8 La conclusión ¿Qué quiero? Personalización Toquetear Y gastarme poco dinero? Android ¿Me da igual el dinero Pero quiero estabilidad Y quiero que vaya fluido Vaya bien? iOS El dinero no me importa O sea no me puedo gastar tanto dinero Ni tampoco tan barato Pero quiero fluidez Y quiero que vaya perfectamente Windows Con Windows también tienes un ecosistema Por ejemplo Tengo una Xbox Y tengo un ordenador con Windows Pues me compro un teléfono Windows Phone Y el ecosistema está cerrado Y tira todo bastante mejor Ahora en el punto número 10 Lo que quiero contaros Es que me digáis aquí ¿Cuál es vuestro sistema operativo favorito? ¿Y por qué? No me digáis Pues Android es el mejor o no Quiero que me digáis Pues Android para mí es el mejor Porque yo utilizo esto Esto y esto Y para mí Android me va mejor O no Para mí mejor es iOS Porque yo Quiero optimización Quiero que las aplicaciones Vayan fluidamente Y vean muy bien Y no me importa gastar el dinero Y entonces para lo que yo utilizo Lo mejor es iOS Quiero que me dejes aquí en los comentarios ¿Cuál es vuestro sistema operativo? ¿Y por qué? No me digáis ¿El mejor es Android? ¿El peor? No, no, no Que me digáis Pues para mí el mejor es este Por esto, esto y esto Y que hagamos un pequeño debate Bueno, ya sabéis chavales Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Si os ha gustado el vídeo Se puede suscribir al canal Y como siempre lo digo Seguidnos en Facebook Seguidnos en Twitter Hasta luego Hola, ¿qué tal chavales? Bienvenidos a InfoES ¿Disfrutamos realmente de la tecnología? ¿O nos basamos solo en los números? ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo porque Recientemente ha salido el Motorola Moto G Y veo que mucha gente Ha empezado a meterle caña Diciendo No, es que tiene el mismo procesador Es que no han innovado en nada Y yo creo que el geek en sí La persona que es geek en tecnología Como que no disfrutamos Me incluyo a mí también Que no disfrutamos Estamos mirando tonterías De que no es que el ángulo de visión No es que la cámara Realmente la gente mira esto La gente en general No el geek Porque es que yo no sé Está El ángulo de visión Tenía mejor interpretación de los colores Y luego coge cualquier persona normal El terminal y dice Pues no, aviense el terminal ¿No nos estamos dejando influir por los números? Pues es Snapdragon 400 Si luego la gente no sabe lo que es Snapdragon 400 O sea, el geek que ve esto Y el canal que ve esto Y yo me estoy fijando en varios canales Que empiezan Aquí podría mejorar esto Digo, pero Realmente a qué público va este terminal Que yo lo estoy analizando Pero hasta dentro de un mes No voy a hacer la review Porque quiero hacerle un análisis bien a fondo Esto de analizar una semana No, yo ahora Mientras los móviles Por lo menos tenerlos un mes Y hacer un análisis en concreto Bien Que dentro de un mes Ya la review ya la he hecho todo el mundo Pues que la haga todo el mundo A mí qué me importa Yo voy a hacer la review bien hecha Un mes de uso Y va a ser como mi opinión Por un mes de uso Pero creo que estamos pecando Los geeks De especificaciones Y de cosas que nos gustan a nosotros Nos apasionan Y pensamos que al que está viendo esto Le apasiona también Puede que le apasione Pero puede ser una persona que diga Pues yo quiero promover Voy a ponerme a ver reviews Que no estoy subiendo en ningún canal Voy a poner a ver reviews Para ver qué tal Qué tal es este móvil O qué tal es el otro Y le empezamos No, pero que el ángulo de visión No, porque la apertura de día Que no Que es que Que pasa de todo esto Y no miramos como de perspectiva A veces parece Que somos cineastas Directorios de cine Que estamos viendo una película Y estamos No, porque la sombra ahí tenía que ver No, porque aquí el plano lo hice mal No, porque No disfruta de la película Como un espectador normal Que ve la película Ve los efectos Pero estamos como un crítico Como crítico Y decir No es que aquí se han pasado Con un efecto especial No es que aquí Disfruta Fluye Disfruta de la película Ya lo dijo el maestro El maestro lo dijo Ser como el agua Disfrutar Fluir No es que Es como si vas a hacer un cuadro Y tú estás disfrutando del cuadro Y el que ha hecho el cuadro Está No, pero es que aquí La muta de esto No es que aquí El vermellón No es que aquí El rojo azul Que no Que no Que es que no Que hay que disfrutar Y hay que ver Para qué nicho de mercado Está hecho este terminal Bueno, para ese nicho de mercado Va a exigir Esto, esto y esto Voy a contar dos anécdotas Cuando salió el Motorola Moto G de primera generación Todo el mundo decía Es que 8 GB de RAM Es muy poco Porque no sé qué Ese terminal lo tuvo mi mujer Gastó 4 GB Mi mujer no se va a instalar Ningún juego potente Ninguna cosa rara 4 GB y le sobran 4 GB No que la cámara es mala Dice mi mujer La cámara está perfecta Esta cámara funciona perfectamente La foto Y la ve perfectamente A veces le exigimos un terminal Ya no por el precio y nada Cosas Que el que lo va a comprar No le hace caso Estamos Realmente no disfrutamos De la tecnología No sé si os pasa a vosotros Pero hay veces Que no disfrutamos de la tecnología Otra anécdota Hay dos terminales aquí Hay un Wiko Que tiene una cámara normalita Y luego está el Moto X Que tiene una cámara Bastante mejor que el Wiko Mi mujer ha usado los dos Pues ella está encantando Con la cámara del Wiko Dice que la cámara del Wiko Es la mejor Porque es mejor Porque es mejor para ella Pero la cámara del Wiko En números Y realmente es peor Que la del Moto X ¿Qué pasa? Que la aplicación de Wiko Tiene lo de modo Beauty Lo de modo Efecto Y la aplicación de Moto X Va a ser la aplicación original Que tiene muy poquitas cosas 4 tonterías Y es muy sencilla Solo con una Cambiando la aplicación De la cámara Una persona que no entienda Se cree que una cámara Es mejor que otra Y ahí viene mi reflexión ¿Disfrutamos realmente De la tecnología? ¿O estamos mirando tontunas? ¿Qué es el tirador? ¿Qué es el botón? ¿Qué es que la cámara sobresale? ¡Tontunas! ¡Tontunas! El que coge el móvil Le pasa todo eso Me pasaba a mí esto Mira esto me pasó a mí Cuando yo me saqué La titulación de informática De técnico informático No, porque tú lo que tienes Compartes el pepino Que tiene la giga de RAM Y a lo mejor El otro no quiere eso A lo mejor el otro dice No, yo lo que quiero Es un ordenador Para Word Y para navegar por Internet No, pero comparte este Que es el bueno ¿Por qué va a ser ese el bueno? Disfrutemos Fluyamos Disfrutemos de la tecnología Que parece que nos disfrutamos Dejadme aquí en los comentarios Si realmente los gits Disfrutamos de la tecnología O realmente damos El punto de opinión Como que fuera para nosotros En vez de ser Para la persona Que nos pide un consejo Le damos nuestro consejo Como que fuera para nosotros Y nada chaval Solo quería dejar esa reflexión Si realmente disfrutamos De la tecnología Lo que digo Dejadme aquí en los comentarios Si disfrutamos realmente Los gits de la tecnología Digo los gits Como por ejemplo Alguien que le guste mucho La fotografía Si disfruta de la fotografía Hasta no Porque tienes que comprarte La lente No sé qué O sea que no No nos ponemos en la piel De la otra persona Y decimos ¿Tú qué quieres? Pues yo quiero esto Esto Pues este es el mueble Que te hace falta O este es el ordenador Que te hace falta No el que yo crea Como geek Y que no lo que dejáis Aquí en los comentarios Es un pequeño debate Yo voy a tratar También el debate Voy a debatir con vosotros Si realmente los gits Disfrutamos de la tecnología Bueno chaval Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle me gusta Pueden seguirnos aquí En nuestras redes sociales Tanto en la mía personal Como en la de InfoES Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego Hola que tal chavales Bienvenidos a InfoES Os voy a contar Quién me inspira a mí Para hacer mis vídeos Bueno yo realmente veo Muchos vídeos De muchos creatores De contenido Y de muchos youtubers Pero realmente Me inspiro como en unos 6 Me inspiro en muchos más Pero he cogido los 6 En los que más Más o menos me he inspirado Y he visto cosas Que me han gustado de ellos Para implementarlas en mi canal A ojo en la descripción Voy a dejar los links De los canales De los que me inspiro Bueno vamos a empezar Por el primer canal Que yo más me inspiro Es el canal de José Jacas José Manuel Jacas Es un chico de Valencia Que hace efectos visuales Bueno el canal Lo tiene abandonado Prácticamente El último vídeo Creo que lo subió Como hace un año Al canal suyo personal Luego también trabaja Para Hypertextual Y sobre todo Me fijo en la edición De vídeo Cómo produce Los efectos de texto Que hace Casi siempre consulto Cualquier cosa Bueno el último correo Que le mandé Fue preguntándole Cómo hace estos planos Tan bonitos Y él me dijo Bueno que el truco era Una rótula Y un trípode El trípode ya lo he pedido Y la rótula me tiene que llegar Para hacer ese efecto Si veis sus vídeos Están súper elaborados Con una edición De vídeo Perfecta Y bueno Los veréis Él suele hacer Los vídeos Que son Efectos Y él Narrando El vídeo Yo he probado ese formato Aunque no es el formato Que más me apasiona Porque me gusta más Que me veáis la cara Y entre medias Los efectos Pero bueno No me llegan ni al nivel De él Porque él Trabaja en eso Y controla eso Yo pues más o menos Toqueteando Con Adobe R3F Siendo un usuario básico He conseguido hacer algunas cosas También pidiéndole ayuda ¿Cómo haces por ejemplo Este efecto? Y él me dijo Pues esto es un objeto nul Que lo enlazas con tal Bueno no le voy a estar preguntándole Cada tres minutos Cómo hace las cosas Porque a ver Le he preguntado en un par de ocasiones Y me ha contestado amablemente O sea que yo creo que Es mi canal de referencia Mi review perfecta Sería una mezcla entre esa Y yo hablando Que no durará más de ocho o nueve minutos Pasad por su canal Tiene unas reviews Que son espectaculares Me encantan Muchas veces son demasiado cortitas En el canal de hipertextos También tiene algunas Ahora ha publicado Las últimas del iPhone 5 El iPhone 6S Y el S Plus Y la verdad es que me gusta bastante Ese es un canal de referencia Que yo bastante Miro bastante Aunque ya no lo miro Porque ya no sube contenido Pero ese es uno de los Bueno el primer canal Que tengo de referencia El segundo canal Que me inspiro Es Pro Android No por su contenido Ni como él hace O sea no es Ni como él Edita video Y nada Porque él hace De forma más Un poquito más sencilla Sino La fluidez De como habla Yo me acuerdo De mis primeros videos Que salía Hola que tal chavales Bienvenidos a Infoes Y él me dice No no pero tú habla Como cuando hablas conmigo Cuando yo hablaba con él Me decía Igual que tú hablas aquí Tienes que hablar en los videos Él siempre me decía Habla un poquito más lento Para que se te entienda Un poquito mejor Pero él me decía Tú tienes que hablar igual Igual que me hablas a mí Así Para que se vea Una conversación fluida O sea una Una interacción fluida Con los suscriptores Si no Vas a parecer muerto Y es que verdad Yo me veo videos antiguos Y estoy Hola que tal Pues este móvil Tiene 5 centímetros Y la verdad es que Queda un poquito mal Entonces De él lo que me fijo Es la espontaneidad Lo fluido Que es Lo sencillo Que hacen los videos Yo que no he trabajado con él Pero he visto como él trabaja Cómo él hace sus videos Y la verdad es que Él coge un móvil Lo mira un poquito por encima Lo toca media hora Y en un momento Te hace un video seguido De 8 minutos Sin cortar nada Sin hacer ningún corte Yo hago 7, 8 cortes O 10 cortes En cada video Y te dice las especificaciones Perfectas Te dice todo Los de mobile Me acuerdo yo El primer año que fui 2014 Los de las marcas Flipaban Decían Pues es que Lo hice de carrerilla Es una de las motos De carrerilla O sea Tiene como muy buena soltura Y para mí es un ejemplo Seguir De fluidez De naturalidad Entonces he intentado En mis videos Ser así más natural El tercer canal Que me fijo Es un canal también muy parecido Es AndroTube También es un canal Que es muy parecido Y también me fijo en eso La fluidez La soltura Que tiene para Para hablarle los móviles Te coge un móvil Y enseguida Enseguida Le pilla la onda Lo toquetea Hace 4 o 5 pruebas Enseguida Enseguida Le pilla el ritmo Y también muy fluido Tiene también muy poquitos cortes Y me fijé Por ejemplo En la edición Yo he editado Con un programa Súper complejo Y me dijo Mira yo edito con este Le pongo 4 efectos Y al final saliera De la misma calidad Que el mío O sea que La verdad es que Bastante bien AndroTube También es un canal Que lo tengo como referencia Que también me fijo En cómo hace los planos O sea no los planos Sino como La naturalidad que tiene Cómo es una edad natural Tanto por Android Como AndroTube Los dos chavales Tanto Carlos como Eduard La fluidez que tienen Esos son dos canales de referencia Que me fijo Para la fluidez Cuando veo un video Que es muy fluido Digo pues así Tendría que hacerlo Sí Sin ser como ellos Pero yo teniendo mi estilo De hecho hay cosas Que obvio Por ejemplo Cuando termino el video Digo dale un like Eso Luego lo he visto Y digo Esto es igualito Que lo que hace Eduard O sea A veces se te quedan cosas De otros canales Esos dos canales El cuarto canal Es tu Tecnomundo Aunque ahora está Un poquito desquitado Álvaro sube videos De vez en cuando Pero una cosa Que tiene muy buena Bueno Que tenía Álvaro muy buena Era muy constante Es este Subía un video todos los días Uno y uno Y uno y uno O sea que los 800.000 Creo que va por 800.000 suscriptores Que tiene Los tiene bien ganados Porque yo me acuerdo Cuando él tenía como No que sé 40.000 suscriptores En el primer mobile Pero es que subía un video todos los días Y uno y uno Y uno y uno Y a veces subía hasta dos videos Tiene mucha constancia Me copié un poquito O sea me copié Él lo habrá hecho Desde la gente Pero el formato que tenía Porque claro Yo ponía Hacer aplicaciones Con la cámara Y que si contra luz Que si se iluminaba la pantalla Era más complicado Entonces dije Bueno Le pedí al diseñador de InfoES Que me hiciera un diseño De un escritorio Entonces ahí yo Grababa la pantalla Y lo ponía Al final No me acabo de convencer Porque como no se te ve el dedo pulsando Aunque sí que se te ve los toques Pero él lo hace de esta manera Y la verdad es que Le funciona bastante bien Y también me Me asemejo a él En lo rápido Él también habla muy muy rápido Pero me fijo más en él En la constancia Aunque ahora ya Está un poquito más liado En los estudios y tal Pero es muy constante Álvaro era una persona Que vídeo, 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 vídeo Muy muy constante Entonces eso es Digno a tener en cuenta Y la verdad es que Digno a valorar Y también me fijo mucho en eso Me fijaba en eso O me fijo ahora En él Es la constancia que tiene El quinto canal En el que inspiro Es Androforon El formato que tiene Aunque yo también Lo he intentado usar Sentado en una mesa Explicando las cosas No me acabo de convencer Es un formato Que a ellos les funciona perfectamente Son dos Interactual entre los dos Y hablan y tal Tienen los planos Pero a mí No me ha acabado de convencer Yo Si veis vídeos atrás Míos Tengo Estoy sentado en una mesa Explicando las cosas Y con los planos Pero no me ha acabado de convencer Porque como que estoy sentado Parece un telediario Como un interactuo Con otra persona Si fueran dos personas Si yo fuera con otra persona Pues sí que estaría bien Ese formato Pero como que al final Me he quedado mejor estar de pie Como que me asemeo O sea Como que trabajo mejor de pie ¿Qué me fijan ellos? Pues por ejemplo En la calidad de los efectos No efectos Porque no tienen efectos Pero la calidad de los planos Cosas que me meten Que me gustan mucho Hombre Yo ese formato no lo puedo hacer Pero no me puedo sentar en una silla Porque aunque ya lo he hecho Se me hace un poco pesado Yo no puedo hacer una review De 20 minutos Porque a los 3 minutos Os piráis El formato que yo tengo Que os gusta a vosotros Es un formato de vídeos De reviews De 8 minutos 9 10 Máximo Pero bueno Es un Son personas que hay que tener en cuenta Tanto Carlos como Jauma Son personas que tienen una constancia Y tienen un trabajo Mucha gente me pregunta Es que yo ¿Cómo puedo llegar yo A tener tantos suscriptores A tener tanto nivel Como AnderFormal? Yo le digo Bueno Cuando tú lleves Creo que llevan desde el 2009 O por ahí Cuando lleves tú 5 años en Youtube Y tengas mil vídeos Entonces dirás Pues claro Queremos tener Yo tengo 255 vídeos Y llevo Voy a cerrar 2 años en Youtube 255 vídeos Y 2 años en Youtube Y quiero tener Casi un millón de suscriptores De los 800.000 Quiero que tienen los 700.000 No, no Hay que tener muchos vídeos Mucha constancia Muchas reviews Además es un formato Que lo hacen muy bien ellos Interactúen muy bien entre ellos Ahora le están metiendo Un poquito como de humor Son unos referentes Además Una cosa buena que tienen Es que si tú te vas a un vídeo Suyo antiguo No los borran Tú te vas al primer vídeo De ellos Y ser un vídeo Un poquito cutre Con una pantalla Ellos no se avergüenzan Sus orígenes Dejan el vídeo ahí Y tú ves ese vídeo Y dices tú Joder, esta gente Cómo han triunfado Sí, sí, no Pero vete al primer vídeo Suyo Todo el que empiece en Youtube Y tenga un poquito más de calidad Ya todo ese paso Se lo ha adelantado O sea que Aunque ahora es más complicado Que hacer en Youtube Pero bueno Eso no te es referente Y el último canal Es Apple 5x1 El formato que tienen De hecho yo me he copiado Bastantes cosas de ellos El formato que tienen La manera de grabar Me di cuenta De que ellos grababan Un día Y grababan 5 o 6 vídeos Yo lo que hacía Grababa un vídeo Editaba, lo subía Grababa un vídeo editado Y lo subía Cuando dije No, si lo que hay que hacer Es ese formato Y más yo que tengo niños Que tengo que mirar bien La productividad Entonces vi el formato Que tienen Que eran Que se iban a grabar O vienen en su casa O vienen en casa de David Y grababan todos los vídeos seguidos Y dije Joder, hay que hacer esto Lo que hay que hacer Es coger un día Grabar 7 vídeos seguidos Y luego en la semana Tranquilamente Lo vas editando Y lo vas subiendo Yo esto no lo puedo hacer Como siempre Porque a ver Cuando puedo Y por ejemplo Hoy me he venido A otra casa Y he dejado los niños Con mi mujer Y bueno Y voy a grabar aquí 5 vídeos Pero como no es más general No puedo hacerlo Pero es el formato Para la gente Que no Para las personas Que no podemos hacer Un vídeo Grabar un vídeo Ahora que no tenemos Tiempo para eso Pues lo mejor es eso Es cogerte un día Píllate todos los vídeos Que vas a hacer Y hablar todos los vídeos seguidos Y luego en la semana Pues ahí y tal Los subelos También que hace El post Su canal personal Me gusta bastante La verdad es que He cogido así Bastantes cosas también De Apple 5x1 O sea que Son mis 6 canales Me veo más vídeos Me veo más canales Pero estos serían Prácticamente los 6 canales De donde yo más me inspiro Y una mezcla De esos 6 Pues es lo que es Info Es realmente Efectos así De efectos así De José Jacas Estar un poquito Más fluido Y aunque me equivoque Dejarlo en el vídeo Como AndroidTube Y Pro Android Intentar tener La constancia De De tu tecno mundo Intentar Retener la calidad De imagen Y de vídeo Que tiene Pro Android Y la manera De grabar Que tiene Apple 5x1 De grabar Todos los vídeos Un solo día E intentar Emitirlos Para la semana O sea que Es más o menos Esas serían Mis inspiraciones Espero que Te haya interesado A ti como Suscriptor O como YouTuber Que estás viendo Este vídeo Y digas Pues en quien me inspiro Yo Pues yo me he cogido No es que hayas dicho Voy a coger estos 6 canales Y voy a inspirarme en ellos Pero viendo vídeos De mucha gente Pues me he inspirado Un poquito Cada uno O sea que Más o menos Estos son Mis 6 canales De referencia Como digo Aquí en la descripción Voy a dejar Los 6 canales Para que os suscribáis Si queréis a esos canales Si no estáis suscritos Que estaréis suscritos Seguro Y ya sabéis Si os ha gustado Ya sabéis Esto es Y ya sabéis Chavales Si os ha gustado El vídeo Le da un me gusta Se puede suscribir Al canal Y como siempre Siganos en Facebook Siganos en Twitter Hasta luego Hola que tal chavales Yo soy Miguel Esto es Infoes Hoy quiero hablar De mi marca favorita china No es Huawei No es One Plus Es otra que voy a decir Ahora a continuación Lo primero que quiero Pedir disculpas Porque hay unas personas Ahí fuera Que están regando El césped Y a lo mejor Se escucha un poquito El ruido de fondo Espero que mi voz Y eso se escuche clara Y vamos con la intro Y ya os digo Los 5 puntos Porque esta marca Es mi marca favorita china Vamos con la intro Algunos pensé que mi marca favorita Es Xiaomi Que es una marca Que está bastante bien Y que es bastante recomendable O Huawei O Honor O etc Pero realmente Mi marca favorita es Meizu Y os diréis Bueno ¿Por qué me hizo? Pues voy a decir los 5 puntos Porque me hizo Es mi marca favorita El primer punto El punto número uno Es por su diseño Bueno Diréis muchos Si es que se parece mucho A un iPhone Pues por eso mismo Porque es un diseño bastante plano Es un diseño bastante que funciona De hecho One Plus lo ha copiado ahora Del iPhone 7 Plus Y es por eso Porque es un diseño Que no nos encanta Es un diseño Que es totalmente de metálico Este por ejemplo Que es el Meizu M3S Tiene la parte de arriba De plástico Pero todo de base Es de metal El Acura 25.D Es un diseño Que a mi realmente me agrada El punto número uno Porque me decanto Por Meizu Y no por Xiaomi Ni por Honor Ni por otro Es por su diseño Porque es un diseño bastante estándar Y que me gusta bastante El segundo punto Que es el punto número dos Es por su sucesor de cuidadas finales Y su botón frontal Diréis Bueno Es que hay marcas Que también lo tienen Pero por ejemplo Yo de los Xiaomi Para poner un ejemplo más claro Solo me gustan los El Mi 4 El Mi 5 El Mi 6 ¿Por qué? Porque los demás Xiaomi El Redmi no sé cuánto Ya todos tienen asesores En la parte trasera Luego diríamos One Plus Pero One Plus no me decanto Por una receta de ración No por el precio Si no ahora diré Por qué ración no me decanto Por el One Plus Huawei Huawei tiene lo botón dentro de la pantalla Menos últimos Huawei Que ya han puesto asesores En la parte frontal Que me puede gustar algo Pero por lo demás Me gusta mucho Porque tiene el botón El botón y el sensor En la parte frontal Abajo El tercer punto Viene muy de la mano Del sensor Es que es un botón único Los que utilizamos Android En algún momento O hemos utilizado Android Lo que tenemos Es que tenemos tres botones Yo una vez que me Que me habitué A este sistema De un solo botón Es Doy un toque Y se va para atrás Pulso Y se va a Home Hago Swipe para arriba Y se va a multitarea Soy mucho más rápido Porque Tres botones Hombre No es que digas Muchísimo más rápido Pero sí que son Unas décimas de segundo En cada opción que haces En cada aplicación que abres En cada movimiento que haces Que van restando segundos A lo largo de tu día Y A mí es una Una de las formas Que además Que está mejor implementada De hecho Mucha gente Muchos Las están copiando Yo Ya he visto Como por ejemplo El Motorola Moto G5 Tienes El sensor Único Y puedes hacer cosas Aunque luego Puedes meter también El botón Dentro de la pantalla El El Huawei P10 También hace esto mismo Que es En un solo botón Hacer todos los gestos El cuarto punto Es Flame Es una capa Que me gusta bastante Súper plana Súper sencilla Luego tienes temo Para meterles Más chicha Pero Como No lo imagináis Es como si fuera Un Android puro Con sus aplicaciones Pero es un Android puro No tiene casi Blower Está bastante bien Y Súper sencilla De manejar Y de De intuir O sea Tú coges el sistema Y dices tú Muy fluido No necesita casi recursos Ni 4 GB de RAM Nada de eso O sea Un terminal con 1 GB de RAM O 2 GB de RAM Y un procesador Normalito Funciona perfectamente Súper estable Actualiza muchísimo Yo he visto Actualiza hasta 2 y 3 años Actualiza bastante Y es una capa Que me gusta bastante La capa de Xami Que es Miui ¿Me gusta? Sí, me gusta La de One Plus Me gusta Sí, me gusta La de Huawei Me gusta Sí, me gusta Pero la de Meizzo Es la que más equilibrada La veo de todas Y el punto número 5 Y el más importante Es la estabilidad Es el equilibrio ¿Por qué? Porque Aunque la gama alta Alta Los Pro Tal Creo que sí Que utilizan Qualcomm Los demás utilizan Todo en Mediatez Pero hace muy bien Pero hace muy bien El equilibrio Me recuerda Por ejemplo A lo que ha hecho LG este año Es ¿Por qué no me gusta One Plus? No por el precio Y nada Sino porque Ellos Miran el número 8 GB de RAM 150 156 128 GB de almacenamiento O 156 El Snapdragon 875 O sea Ellos cogen y dicen ¿Cuál es el procesador más potente que hay ahora? El 840 Este Lo ponemos ¿Cuántos GB de RAM en lo máximo? 8 Lo ponemos Eso no hace que el smartphone vaya más potente Eso hace que tú tengas la máxima potencia Pero no quiere decir que vaya más potente Yo me acuerdo hace unos años Que había un Mediatez No me acuerdo cuál era Un Mediatez Que era un GB de RAM Pues eso Añadido a 2 GB de RAM Y una pantalla HD Era como un equilibrio perfecto El teléfono iba súper fluido Entonces me dice Lo que hace es que Equilibra muy bien Que por ejemplo Lo ha hecho este año LG Ha puesto el Snapdragon 621 Con Creo que tiene 4 GB de RAM Y tú En competencia Por ejemplo Con el S8 Con One Plus Abres aplicaciones Y se abren prácticamente En el mismo instante O sea Las tiempos por ejemplo De carga de un juego Pueden variar un segundo o dos Eso no es Eso no es razón Para cambiar de procesador Porque claro Tú cambiar de procesador Por ejemplo De un Snapdragon 621 A un Snapdragon 625 Se puede incrementar El precio de un smartphone En 50 euros Por un segundo En abrir una aplicación 50 euros más No merece la pena Entonces Eso que hace muy bien Es el equilibrio que hace Macy Es coger El procesador Que tiene que coger Con la memoria Que tiene que coger Con la calidad de pantalla Que tiene que coger Para que haya un equilibrio perfecto Yo todavía no he cogido Ningún Meizu He cogido este He cogido el M3S Note El M5S También lo tuve En la ocasión de probarlo Y no he cogido ningún Meizu que diga Me falla Me trastea O sea He cogido Xiaomi's Y hay alguno que me ha hecho algún error O sea No garrafal Pero algún error OnePlus ya hemos visto Ahora que si lo de la pantalla girada El OnePlus 3T o el T O el 3 Que si la batería no funcionaba O sea Que no iba todo lo correcto que tenía Entonces No vale nada Meter superpotencia Si luego tienes fallos O sea Veas el caso Del Note 7 Superpepino de teléfono Y no Que se encienda Que se enciendia Este iPhone 6 Superpepino de teléfono Y no Que se doblaba O sea No vale nada Meter lo máximo Si luego no es equilibrado Yo a Meizu Le he conocido Pocos fallos Que digan Falló en esto Luego Meizu sacó ahora Una carga superespecial Que era En 19 minutos Cargaba el teléfono al 100% Una batería de 3000 mAh Entonces es como muy equilibrado No es el que destaca en todo Pero es como muy equilibrado Yo ahora mismo Lo que busco es equilibrio No quiero La mejor cámara Pero si la más equilibrada No quiero la mejor batería Pero si la más equilibrada Lo que quiero es El smartphone más equilibrado Y eso me lo da Meizu O sea Por esos 5 puntos Es porque yo creo Que Meizu Es para mi la mejor Marca china del momento O sea Para mi Meizu Yo si Tengo que recomendar Meizu Una marca china Siempre recomiendo Meizu No quiero decir Que si por mis manos Pasan algún Huawei O pasa algún Xiaomi No lo vaya a recomendar Pero yo En mi día a día A mi gente más cercana Si alguien me dice Quiero comprarme una marca china Fiable Siempre recomiendo Meizu Bueno chavales Espero que os haya gustado el video Si ya sabéis Si os ha gustado el video Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego Hola Hola chavales Yo soy Miguel Esto es InfoES Bueno Ya habéis visto en el título Lo que pone Bye bye Windows Phone Mobile La verdad es que Es una pena Y cuando la gente Me pregunta Que cual es Esta operativa Donde yo Más cómodo me siento Siempre he dicho Que ha sido Windows Phone Me ha apuntado todo Este video va a ser Un video largo O sea El que quiera ver el video Que se ponga Unas palomitas Un sandwich Una coca cola Lo que sea Porque va a ser un video largo Porque aquí tengo Todas las anotaciones Desde el primer video Que subí en el canal Hace ya 3 años 3 años Sobre Windows Phone Sobre Windows Phone 8.0 Hasta toda la evolución Que ha hecho Windows Phone Hasta el Windows 10 Mobile Y todas las expectativas Que para mi tenían Y todas las colaboraciones Que yo he hecho Y quiero comentaros Todas esta trayectoria De lo que yo he subido En el canal Y que es una pena Para mi Porque es un Sistema operativo Que me gustaba mucho Bueno Vamos al lío El primer video Que subí sobre Windows Os voy a contar Un poquito de mi historia Fue el 1 de febrero De 2014 Fue la review De Windows Phone 8.0 Yo cuando empecé El canal Pues tendría unos No que sé 30, 40, 100 Suscriptores Y yo llamaba A las marcas Pero las marcas A mi no me hacían Ni caso Tú llamas a una marca Y le dices Oye Déjame un móvil Para hacer una review Y te dice La marca Tienes 4 videos Y tienes 30 suscriptores ¿Dónde vas? No te haces ni caso Y la única empresa Que me abrió la puerta Me acuerdo Que fue Nokia Vale Nokia me abrió la puerta Y me dijo Vale Te voy a mandar Nokia Lumia Desde la gama más baja Hasta la gama más alta Poco a poco Vamos a ir trabajando Con ello Y mandaron el Nokia Lumia 520 Era un teléfono Bastante compacto Tiene 4 pulgadas De pantalla Era bastante gordito Y venía con el sistema Windows Phone 8.0 Que estaba bastante verde Bueno yo cuando lo cogí Dije Pero que mierda es esta O sea Claro Yo venía de estar con Android Y claro Yo decía Pero ese teléfono Yo tenía Me acuerdo que tenía Un Zopo C2 Era un teléfono Que iba como iba Pero yo decía Esto No hay notificaciones ¿Cómo va esto? O sea Era un poco como extraño ¿Vale? Tenía los style Que ahí te ponía Por ejemplo En Twitter te ponía 3 Que decía que te habían mandado 3 Twitter O algo así En Whatsapp te ponía un 2 Pues te han mandado Whatsapp Era un poco como extraño Y dije No sé Y bueno Y el 1 de febrero Hice como la review Bueno En aquella época Pues Bueno Ya enseñaron un poco Unas cuantas imágenes Pues hace la review Como Bueno En la descripción Voy a dejar Voy a hacer una Una lista de reproducción Con todos estos vídeos Que voy a mencionar ¿Vale? Para que si queréis Podéis poner la reproducción Y los vais viendo Y Y la review De Windows Phone 8.1 O sea 8.0 La verdad Que lo primero Que me di cuenta Es que Que no me gustaba El sistema Por como iba Claro Porque estamos todos Como No decir aborregados Pero Estamos todos Encajetados De que tienen que ser iconos Y que tú pinchas iconos Y Que tiene que tener su Pues su Sus aplicaciones Y tal Y claro Windows era otra cosa Diferente Windows era pues Eran tile Eran como cuadraditos Era totalmente diferente Y hice como una Pequeña review Bueno Que no se si le puede llamar Review Y bueno Y el vídeo fue normal Luego el 4 de febrero De 2014 Ya hice la review Del Nokia Lumia 520 Que ya hay Se ve un altismo De lo que yo quería hacer Que es lo que yo hago ahora Con algunos textos O con algunos efectos Como yo quería hacer Los Ahora Yo editaba en aquella época En movie maker Claro Pues salían las cosas Como salían Bueno De hecho Es una cosa buena Siempre que tú Mires para atrás Y así ves el avance Porque si tú Haces un producto De súper Esto lo voy a decir Para la gente Que quiere ser súper Perfeccionista Tengo que hacer el vídeo Perfecto No sé qué Tardas un año En hacer el vídeo Perfecto Mientras que otro Va haciendo 100 vídeos O 200 vídeos Mal Pero poco a poco Va aprendiendo Que es la idea Que yo aprendí Vale El 4 de febrero Saqué el Nokia Lumia 520 Que era un teléfono Que era bastante bien Bastante fluido Es que eran teléfonos Que tenían 512 MB de RAM O sea no tenían 1 GB de RAM Tenían 512 MB Y tenían 8 GB de almacenamiento Y iban bastante bien Iban bastante bien Pero bueno Todavía no me ha acabado de convencer Luego el 15 de febrero Ya subí la review Del Nokia Lumia 625 Que tenía 4,7 pulgas de pantalla De la cámara un poquito mejor Esto de la curva 2,5D Esto de la pantalla 2,5D Esa curva Ya lo tenía Nokia Lumia En aquella época Eso de la curva Que yo lo veía fatal Yo decía Es que este teléfono se te cae Y lo primero que da es la pantalla Es que no tiene ni un reborde De los lados Me lo he dado guardería O sea Y todo el mundo O sea Todo mi alrededor Lo veía como un punto negativo Que sobresaliera la pantalla Ya resulta que es un punto positivo Ahora es Uy Que tiene más curva 2,5D No lo entiendo Después estuve en el primer Mobile World Congress Que aquí quiero agradecer Siempre lo digo Agradecer a Edward de ProAndroid Porque si no fuera por él Yo no hubiera avisado A ese Mobile World Congress En el sentido de que Yo tenía unos 100 suscriptores Y él pues me apoyaba Con algún like O con algún vídeo Y se me puso el canal Como no sé si Se me puso No sé cuántos suscriptores Se me puso Pero el caso es que Yo conseguí entrar a la Mobile Vale Y claro No pague nada O sea Bueno pague el viaje Pero claro Luego la estancia Me quede en su casa Él me ofreció en su casa Sus padres me ofrecieron en su casa Que yo Ahí Pues siempre digo Que no tengo nada Que reprochar Lo hago yo con Edward Perfectamente Y siempre tengo que agradecerle Ese tema El tema del Mobile Ahí Me analicé El Nokia XXL Que no cuenta Porque eran teléfonos Con Android Bueno Porque la versión Era Metro Y era como un Windows Phone Lo único que tenía Android por debajo Vale Y no tenía la Google Play O sea Estaba hecho De tal manera Luego El 1 de abril Yo hice un launcher De como poner un teléfono Android Con Windows Phone Vale Que era Me acuerdo De los primeros Huawei Los Huawei Accent Mate Que me estaba dejando La vaca Huawei Que iban más o menos No era muy Allá esos Huawei Y le puse Un launcher Que había Que está Con el tipo Que está el vídeo Y la verdad Es que molaba Molaba Me iba a transformar Eso es una cosa Que siempre me ha gustado Ante Android Que puedes transformar El sistema En otro sistema Y ya 6 de mayo Tomé la decisión De dejar Android Que es uno de los vídeos Que más vistas tiene Que tiene Ese vídeo Tiene Ciento y pico mil visitas Vale Gracias También a Edward Que me dio un like En aquel vídeo Bueno Pues ese vídeo Claro En aquella época Android no era tan fluido Como es ahora Me acuerdo en aquella época Que Android Era un teléfono Era Siempre había como que rutearlo O sea Tú te comprabas un pepino de teléfono Imagínate Samsung Galaxy S4 Te lo comprabas Y iba bien Pero si lo haces Le root y le metes Nova Launch No, no era Nova Launch Era aquello Era Ciano JetMod Si le metes Ciano Gen Entonces ya Yo decía Pero a ver ¿Cómo es esto? Que yo me compro un Ferrari Pero cuando lo tengo Digo no Pero para que el Ferrari vaya bien Hay que hacerle una historia Y cambiarle el cabreado Yo me cabreaba Y decía Es que esto no puede ser normal Tú tienes que operar tu teléfono De alta gama Y funcionar perfectamente Entonces Me estaba picando la nariz Perdón Entonces Claro Yo decía No sé No sé por qué Entonces hice un vídeo Me acuerdo que es súper cutre En el sofá de mi casa Con la cámara El audio como salió Pero fue un vídeo Que gustó mucho Y me pasé a Windows Phone También sabes Que pasó ahí Pasó un momento Que se me rompió El teléfono de Android Entonces estuve como Un mes y medio Dos meses Utilizando Windows Phone solo Porque ¿Qué pasa? Cuando me coges otro sistema Que me hablo de Windows Phone Como te puedo hablar De iOS O te hablo de Android Cuando tú estás en un sistema operativo Yo estoy en iPhone Por ejemplo Y me gusta como utilizo iPhone Y te cambias Android Y dices tú Es que yo en iPhone Acuesto Siempre tienes tu paranoia De tu sistema Porque somos individuos De costumbre Nos acostumbramos a una cosa Y eso es lo que funciona Claro Yo como no pude utilizar Android Porque tuve que utilizar Windows Phone Empecé a acostumbrar En vez de decir Que guay Como mola Luego ellos me dejaron Un teléfono Durante casi un año Que era el Nokia Lumia 6B en todo así Era un teléfono Que tenía 3,5 pulgas de pantalla Pero iba perfecto Iba como un tiro Ese teléfono es que vuela La batería me duraba Pues a lo largo del día Tiene una batería súper pequeña Pero como la batería Era muy pequeñita Se veía bastante bien La cámara decente La cámara decente Yo decía Ese teléfono Y volaba Ese teléfono Es un teléfono Que más me ha gustado Y volaba Entonces Ahí fue que tomé la decisión Para dejar Android En 13 de mayo Hice ya la review oficial De Windows Phone 8.1 Que fue un salto grandísimo Yo creo que el salto más grande Más que de 8.1 A Windows 10 Mobile Fue el de El de Windows Estoy hablando Vale El de El de Windows Phone 8.1 Ya tenemos una cortina De notificaciones Teníamos la transparencia De los tiles Tenemos algunas cosas Bastante interesantes Y yo digo Hostias Mola 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 Windows Phone Ya he empezado a gustar más Después el 21 de mayo Te estoy hablando De 2000 Estamos en el 2014 Subí la review La primera review Del Nokia Lumia 1320 Con mi hija Con Nicole Que fue el primer video Que salió Uno de los primeros videos Que salió Y íbamos hablando Sobre Sobre Windows Phone Y la verdad es que Era un teléfono Que me gustaba bastante Y me acuerdo que ella decía Este teléfono está bien Pero es muy grande Porque tenía 6 pulgadas de pantalla Y ahora todo el mundo Busca teléfonos grandes Ahora tú lees un teléfono A una persona de 5 pulgadas Y dices Este teléfono es muy pequeño 5 pulgadas Como que era muy muy pequeñito Y ahora todo el mundo Quiere teléfonos grandes Y en aquella época 5,5 pulgadas de pantalla 6 pulgadas de pantalla Era como ¿Dónde bajó este teléfono tan gigante? Como que era todo muy grande Y también recuerdo Que tenía En las franjas Como Twitter Con el 1 Porque Infoest estaba cogido O sea yo me metí en Twitter Y Infoest estaba cogido Entonces yo puse Claro como yo Quieres ser Infoest Puse La I era un 1 Y luego N, F, O, S Y en Facebook igual Era la misma historia Hasta que poco a poco Ya vas creciendo tu marca Ya hablé yo con Twitter Y dije Oye que yo soy Infoest Y me dijeron Bueno pues Entonces me acuerdo Que la cuenta estaba De Pumet de Suso La de Infoest normal Y me la dieron a mi Y en Facebook Pasó lo mismo En Facebook también Lo conseguí El 26 de mayo Ya hice El vídeo que tiene Más visitas de mi canal Que tiene unas 228.000 visitas Que es comparativa De Windows Phone 8.1 Con Android KitKat 4.4.2 Bueno que es una comparativa Realmente lo que hago Es que pongo los dos teléfonos Y voy abriendo aplicaciones Para ver como se abre Comparativa entre comillas Vale No sé que sea una comparativa Pero es un vídeo Que me gustó mucho Y es un vídeo Sube sencillo Sin efectos Sin tonterías Y me gustó muchísimo Y tiene pues esos 4.000 O sea Tiene 228.000 visitas Después de eso Subí todo de juegos Todas aplicaciones Siempre he subido El contenido de Windows Phone Luego hice un Versus Con Pro Android Que él vino a mi casa Y hicimos el El AC de Android Y yo decía De Windows Phone Bueno Ahí está Quedó como quedó Bueno El vídeo Es un vídeo que está bien Vale Lo hicimos Y ya está No tiene más relevancia No es un vídeo Que sea Bueno Si que tiene una O sea No se hagan relevancia Pero ahí me di cuenta De una cosa Tú puedes traer a tu canal El youtuber más grande del mundo Eso no te va a hacer Que tu vídeo Ni tu canal crezca con visitas O sea Si yo mañana traigo aquí al Rubius Y digo Un vídeo con el Rubius Ese vídeo no va a tener Las mil millones de visitas Ni ese vídeo va a tener Ni mi canal va a crecer Porque depende De Que lo hagáis bien Que digáis Vamos a compartirlo todo Vamos a hacer una llamada A la ciudad Porque Si tu canal tiene 30 suscriptores Aunque esté el Rubius Va a tener 30 suscriptores Tiene que el Rubius O la otra persona Decir Oye Ir a este canal O sea No lo planteemos bien Porque tampoco Teníamos ese afán De subir suscriptores Yo tenía ganas De grabar con él Y grabamos Y ya está El 25 de junio Hice el vídeo Del 630 También con Nicole Y es un teléfono Que también me gustó bastante Era bastante Un teléfono Que era bastante Bueno La cámara ya de Era de Leica No era Car 6 Car 6 La cámara era Car 6 Car 6 o Leica No recuerdo Pero Y las cámaras Lo que si me di cuenta Es que la aplicación De cámara de Nokia Era muy buena Que era Nokia Camera Que luego todo el mundo La empieza a copiar Con el tema de la ISO Y todo eso El rollo Todo eso de El modo Pro Eso ya estaba En el modo normal De todos los Nokia Lumia Me di cuenta Que la cámara Era bastante buena Y que La aplicación de cámara También bastante Bastante buena Luego si El 8 de junio Perdón De julio Ya subí la review Del Nokia Lumia 925 Que creo que fue Un teléfono Uno de los mejores Que he probado Super bonito De aluminio 4,7 4,5 pulgas de pantalla Es un teléfono Que molaba Tú lo veías Si molaba Otra cosa que me gustaba Otra cosa que me gustaba Es que iban como un tiro Funcionaba perfectamente En 4 de octubre Probe el Nokia Lumia 1020 Que era Un teléfono que tenía 52 megapíxeles de cámara Una cámara gigantesca Tiene un grill especial Para ponerlo Para hacer cámara de fotos Y que le hicieron Las fotos espectaculares Tiene un pedazo de sensor Que no veas Era una auténtica pasada Luego intentaron Limitar los teléfonos Como la Galaxy Camera De Samsung Pero No funcionaban igual No O sea El sistema Estaba más fluido En Android Estaba más fluido Perdón Era mejor en Android Por las aplicaciones Y todo ese rollo Pero La fotografía Siempre ha sido Nokia Y el rey La fotografía La manejaba muy bien El tema de Nokia Camera Como hacías Lo de los discos Que ibas cambiando Lo de los discos La ISO El contra La exposición El enfoque Esto de efecto bokeh Eso ya lo tenía Nokia Tú cogías Y dices Enfocar este objeto Y lo demás desenfocado Se lo hay desenfocado Ahora Doble cámara para efecto bokeh Yo a veces veo ahora cosas como Curva 2 5D Efecto bokeh El modo pro de las cámaras Que eso ya lo tenía Nokia Estamos hablando del 2014 No sé O sea El efecto bokeh O sea perdona El efecto bokeh ya estaba en Nokia O sea O sea que yo me río Pasamos al 19 de enero De 2015 Ya hice la review Prácticamente del teléfono Que más he usado Durante todo este tiempo Que es el Nokia Lumia 830 Que ha sido mi teléfono personal Durante bastante Bastante tiempo Prácticamente un año Un teléfono que he utilizado bastante Muy bonito Con su gigabyte Ya tenía un gigabyte de RAM Ya tenía su barco de aluminio Carga en alambrica Carga en alambrica O sea esto que Tiene carga en alambrica Que ya Nokia tenía carga en alambrica O sea Lo ponías en una base Y tenía carga en alambrica Trato de enero de 2015 Pero es que antes En el 2014 También tenía sus teléfonos Con carga en alambrica O sea que una cosa Carga en alambrica Que ha sacado Su casa que ha sacado Sony ¿Qué me estás contando? Yo todo tenía Nokia Hace un montón de tiempo Entonces Como un poco absurdo 14 de febrero Pues hice una review Del Windows 10 Mobile La preview Porque estaba como Sacaron como una preview Y si era desarrollador Pues te dejaba instalártela Y yo lo hice Y un subido que gustó También bastante Pues ya tenías transferencias Tenías como Algunas cosas más interesantes Creo que sale también Cortana Está en inglés O sea pero Muy interesante De hecho Hice un trailer El día De 17 de febrero de 2015 Hice un trailer Para mi canal La cabecera Que era una El trailer era de Metro Era de Windows 4 Voy a poner un poquito Aquí para que lo veáis Hola que tal Bienvenidos a Infoes Tu canal de tecnología Donde daremos la vida más fácil Tenemos muchísimos vídeos Sobre reviews Tutoriales Radio Aplicaciones Y como veis era todo Modo metro Modo bastante bien Volví otra vez a ir al Mobile World Congress Y el 17 de marzo En el Mobile World Congress De 2015 Pues hice Como una pequeña entrevista Con Creo que era con Javi Un chico de Microsoft De Nokia Del 640 Y 640X Y bueno ya no era Nokia Ya era Microsoft Era Microsoft Lumia 640 Y 640XL Una pequeña Review allí Que es un teléfono Que me gustó bastante Y el 3 de julio Estoy como pensando Volver a Android Veo que me faltan Alguna aplicación Snapchat Perius Code Hay aplicaciones Como que me faltan Que no están En Windows 4 Y que no hay artismo De que aparezcan Y digo Es que me Para lo normal Básico Instagram Twitter Facebook Whatsapp Telegram Spotify Para lo normal Del día a día Del 80% De las personas Funciona perfectamente Pero como ya quieres Escargarlo un poquito No es que yo quiero La aplicación Yo que se De la guardería De mi hijo De la ferretería No se cuanto De tal cosa Ya ahí Empezabas casi Ahora en Windows 4 Ya en Windows 4 Decías Es que no está Snapchat Es que no está Periscode Como que fallaba Luego otra cosa Que hizo Windows 10 Tenía como un proyecto Que tu podías Estar en las aplicaciones De Android En Windows Eh Windows Perdón En Windows 10 Y yo instalé Algunos juegos Algunas aplicaciones Que llevan bastante bien Y bastante fluida ¿Cuál es el problema? Que por ejemplo Periscode Tú te la instalabas Y no funcionaba ¿Por qué? Porque necesitaba Los servicios de Google Para entrar a la cámara Y claro Cuando quería entrar a la cámara Veía que la cámara Era un servicio de Google Era un servicio de Microsoft Entonces no dejaba acceso Pero por ejemplo A un juego Como el Casos Clan O alguno de estos Funcionaban perfectamente O sea que Por el tema De los servicios de Google Siempre ha habido Un problema Con el tema de YouTube Por ejemplo YouTube No tenías YouTube No tenías Creator Como se llama así El estudio Para contestar los mensajes Siempre te fallaba Un poquito ahí Hombre Siempre había aplicaciones De alternativas De hecho yo En el canal Subí un vídeo Con tres alternativas A YouTube Mejores que YouTube Realmente Porque tenían YouTube Tenías que cargarte el vídeo Podías escuchar La canción En el segundo plano En YouTube O sea Era muchísimo mejor Para mí Pero siempre tenías Que buscarte Como alternativas De hecho Instagram Estaba en testista Que era de O Insta O algo así Que era de Microsoft Bueno Era Tenía cosas Que no tenía La aplicación de Instagram Oficial Cosas tú puedes hacer Cosas que no puedes hacer La aplicación oficial De Instagram Claro Luego Instagram Se puso las pilas Y sacó Todo lo que La otra O sea Todas las carencias Que tenía Pero Estaba muy bien Estamos en Pues eso Ahí estoy El 3 de julio Estoy diciendo Como que me regreso a Android Porque me faltan las aplicaciones Como que Que a lo mejor Me regreso a Android Y bueno Aunque yo Siempre probaba cosas de Android Porque yo estaba con Windows Phone Pero claro A mí me dejaban Telefono de Android Y yo los iba probando O sea Yo he probado el S5 El S6 El S7 O sea Yo iba probando Con teléfonos de Android Luego Cambié el Nokia 530 Por el S735 Y estuve bastante tiempo con él De hecho Ahora lo tiene mi hija Y le va perfectamente Porque ya Lo que digo Whatsapp Instagram Y eso Le va perfectamente Y dice que es un teléfono muy bueno Que le gusta mucho la cámara Y es compacto Tiene 4,7 pulgas de pantalla Con su carga ilámbrica Con la 5D O sea Muy bien ¿Vale? Luego el 27 de julio Hace la review De un teléfono Que recuerdo que dije Este es un teléfono Que no es Nokia Y que no tiene Windows Phone Claro Era Microsoft Lumia No era Nokia Y no tenía Windows Phone Tiene Windows 10 Mobile Y es un teléfono Que es un móvil Una review Que me salió bastante bien Tiene 106.000 visitas Es un review Que gustó bastante O sea Que estuve bastante contento Luego claro Luego en todo eso Hubo un proceso Porque yo ya luego No subí nada O sea Así Como de Windows Hasta el 14 de diciembre De 2016 Que hice Una pequeña Una pequeña Colaboración Con WinFone Cloud Con los de WinFone Cloud Lo hicimos en un evento Que hicimos aquí en Madrid Hice una parte en mi canal Y otra parte en su canal Y salió bastante Bastante bien Que hasta aquí De gama está bien Que se mete por ahí Entre medias Para hablar de Windows Un poquito Y Y está bastante bien Pero yo entre medias Si que subí alguna cosa De Windows De Windows Phone De alguna aplicación Siempre menos contenido Que el que yo quería Pero Claro Me limité mucho Porque por ejemplo Yo quería probar El HTC One M8 One M8 Si One 8 O algo así Vale Que salió con una versión Con Windows Phone Para Estados Unidos Yo sé que lo quería probar Pero hablé con Microsoft aquí Y no lo trajeron Hablé con un HTC Y tampoco Lo tenía en España Entonces Me quedó un poquito Como diciendo Claro Me era complicado Subir contenido Pues ya subí Todo de aplicaciones Y todo de juegos Pero Son cosas que no me gustan Mucho Me gusta más Analizar cosas Entonces ahí me veía un poco Como Dispuesto A ver Por qué ojo con todo este rollo Porque ayer hubo una El que se haya quedado Aquí hasta el vídeo El que se haya cortado el vídeo Pues ya Se habrá cortado Pero el que haya llegado Hasta aquí del vídeo Pues Ayer presentaron Una UI Con historias Con Cosas para desarrolladores Y estudiantes Y tal Y no hablaron nada De Windows 10 Mobile No hablaron nada Es más Las demos que hacían Con un teléfono Para Aplicaciones que tenían ¿Vale? Que hacían con un iPhone O con un Samsung Galaxy S8 O sea Quiere decir que Ha muerto ¿Vale? Como sistema operativo Ha muerto Ahora me diréis ¿Quiere decir que no vas a subir Más contenido de Windows A tu canal? Pues No Sabéis seguir Más contenido de Windows De hecho He traído el PS4 Y voy a empezar a traer Cosas de ordenadores Porque como sabéis Que yo soy informático Voy a subir Cosas de ordenadores Porque es una cosa Que me gusta Entonces Ahí está Windows 10 Ahí está Windows En el Esquitorio Y tienen funcionalidades ¿Vale? Pero como móvil ¿Me compro un móvil Con Windows 10 Ahora mismo O sea Con Windows 10 Mobile Ahora mismo ¿Vale la pena? Pues depende A ver Yo Cuando siempre digo esto Tú no tienes un teléfono Y tienes que comprar un teléfono Con Windows 10 Mobile Yo me cojo una hoja de papel Y digo ¿Qué aplicación Me suelo instalar? Instagram Twitter Facebook Eh Quasad Tal 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 Las miras Están en Windows 10 Mobile Pues perfecto A instalártelas Y ya está Telas Estalas sin ningún problema Otra cosa Es que tú digas Es que yo utilizo Periscode Es que yo utilizo La chat O sea ¿Qué quiere decir esto? ¿Que se van a Estrarar más aplicaciones Se van a Los desarrolladores Van a sacar más aplicaciones Para Windows 10 Mobile? No lo creo No lo creo Claro Lo que sí van a sacar Aplicaciones para Windows 10 De escritorio O sea Que es universal ¿Qué quiere decir esto? Que No sé cuándo Porque eso es Microsoft No sabemos cuándo Pero puede ser que mañana Diga Microsoft Nueva versión de Windows 10 Mobile Y como es universal Cojo todas las aplicaciones De escritorio Y las meto en un teléfono Que es lo de la Supuesta Surface Phone Que es Un Windows 10 de escritorio Corriendo en un móvil Adaptado Claro No es fotosuado Ahí O sea Fotosuado Adaptado Claro Ya han dicho Que necesitan mucho trote O sea 4 GB de RAM Se han atragado 835 821 O sea Pepino de teléfonos Pero Podemos venir Una versión móvil Donde Tengamos Todo O sea Todas las aplicaciones Que queramos Porque ahora te dices Es que estudio Yo que sé O Esta de De podcast Spreaker No está Studio Spreaker Studio para Windows 10 Mobile Si pero está para Windows 10 Escritorio Entonces te valdría Para ese teléfono Entonces no Nunca se sabe O sea Yo a la gente que tiene Windows 10 Mobile Y le funciona bien Le diría No cambies Claro Van a sacar Actualizaciones Para Windows 10 Mobile No lo creo O sea Por lo que se vio ayer No lo creo No creo que Que le dé más pie a eso Tampoco quieren zanjarle El proyecto Es decir Ha muerto No hablan de él Y como que se quede En el olvido Es una pena Es una pena Porque también Es un sistema Que me gustó muchísimo Que me gusta A día de hoy Y eso es el sistema Que más cómodo me siento Lo que pasa Que tiene sus carencias Es Bueno Al principio Quienes hablaban Entre las aplicaciones Tú quieres compartir Y como que no se hablaba Entonces no podías compartir Tú dejabas una foto Y compartís Y te dejaba Al favor compartir En Whatsapp Y en Twitter Ejemplo Y no te dejaba En Instagram Y en varias cosas Porque no se hablaban Entre ellas Eso ya todo ha cambiado ¿Vale? También pasó con iOS Que era un cachondeo Antes iOS ¿No? Pero bueno Es un sistema Que a mí me ha funcionado Bastante bien Yo creo que Windows 10 Mobile Ya no era tan fluido Como Windows 10 8.1 Porque necesitaba Más recursos Fallaba un poquito más Pero bueno Ah me he quedado una cosa En el 4 de febrero de 2016 Sobre la review Del Nokia Lumia 950 Que hicimos un sorteo Que fíjate Lo que fue ese sorteo A ver Yo hice la review De ese terminal ¿Vale? Y luego un colega Que yo tengo Él me dijo Yo quiero apoyar tu canal Con tu contenido Elige lo que quieras Y lo sorteamos Y digo Pero ¿Cuánto? Pues esto Lo que tú quieras Y yo dije Pues el Nokia Lumia El Microsoft Lumia 950 Que costó 800 y pico Yo no me acuerdo Sorteo lo ganó Creo En Perú Alguien de Perú Pero lo ganó ¿Vale? Se le hizo el empí Y todo el desarrollo Fue un coste Y luego el sorteo Tampoco fue tan bien Hubo que repetirlo Bueno, historia Pero bueno Eso es lo de menos Pero Ahora es que Lo que os quería comentar Con todo ese rollo Yo soy en mi proceso Con Windows 10 Mobile En mi día a día En mi canal de YouTube Aquí en InfoS ¿Ve a dejar de subir Continuos de Windows 10? No Voy a subir contenido De Windows 10 Mobile O sea De Windows 10 En temas de escritorio Cosas de escritorio Aplicaciones Alguna cosa de escritorio Va a seguir subiendo Contenido de ese tipo En mi canal Con análisis de portátil Vienen cosas de Viene Lenovo Vienen ordenadores Vienen portátiles Y pueden hacer Esos tipos de análisis Con Windows 10 ¿Vale? Pero de móvil A no ser que saquen Su Face Phone O alguna cosa de estas Pues lamentablemente No voy a poder subir Más contenido De este tipo En el canal Antes de salir en el canal Si te has quedado hasta aquí Si has visto el video hasta aquí Ya no sé Llevaro 20 minutos Te quiero decir Que estamos en el sorteo De esta Un segundito De esta fantástica Tablet Esta tablet De Enel System La Pro 3 De Enel System Se termina el martes El sorteo Os dejo por aquí Una etiqueta Para que entréis en el sorteo Se termina el martes Bueno Si estas viendo este video Dentro de un año Pues el sorteo ya se habrá terminado Pero si nos estas viendo Hoy día 12 de febrero Perdón 12 de mayo Que creo que es hoy Pues entonces Estas dentro del sorteo Bueno Siento por la paliza Que es la charla Que os he metido Pero quería hablar sobre El tema de Windows Phone 10 O sea De Windows 10 Mobile Si os ha gustado el video Sabéis Denlo en me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en Facebook Sigaos en Twitter Hasta luego Hola que tal chavales Bienvenidos a Infoes Hoy venimos con un tag Hoy me he sacado Una vez de la manga He dicho voy a hacer un tag Es el tag del youtuber Y tengo que nominar A tres youtubers Bueno En la última pregunta Voy a decir Nomina a tres youtubers Pero como no se Más o menos bien A quien voy a nominar Por favor Dejadme aquí en los comentarios Que tres youtubers Quereis que hagan este tag Que sean tecnológicos Porque como yo soy De tecnología Que sean tecnológicos Entonces Algún youtuber Que digáis Que queréis que haga este tag Me lo dejáis en los comentarios Y decís Bueno Quiero que estos tres sean Y yo elegiré a esos tres Y ya haré un tweet Para que lo retweetemos Y le metamos un poquito de caña Para que hagan el tag Bueno Vamos a empezar Con el tag Y con las preguntas Las tengo por aquí Espérate Las tengo aquí en el iPad Y bueno Me dice ¿A qué? O sea ¿Cuál fue el primer canal Que te suscribiste a YouTube? Bueno El primer canal Que me suscribí a YouTube Pues A ver Creo que no lo recuerdo Porque a ver Yo tenía mi canal normal Que era mi cuenta de Gmail Que es el que tengo El canal del Michael A no ser que esté viendo Esto en el canal del Michael Que este es Entonces mi canal Que yo tenía al principio Entonces aquí no sé A quién me suscribí Pues puede que fuera Es que no lo sé Pero en el canal de InfoES Que si está viendo esto En el canal de InfoES Pues será el canal de InfoES Creo que el primer canal Que me suscribí Fue el de Pro Android O sea Yo seguía vídeos suyos Pero de suscribirme Es decir Dale al botón de suscribirse Creo que el primer canal Que me suscribí Fue el canal de Pro Android ¿Vale? La segunda pregunta es ¿Qué es lo que más Y lo que menos te gusta de YouTube? Bueno, lo que más me gusta Es que puedes contar Lo que te dé la gana Puedes decir Bueno, voy a crear Un canal personal Y te vas a crear Lo que te dé la gana Voy a crear un canal De cocina De cocina Que puedes buscar cualquier cosa Ay, ¿cómo se hacía Este efecto en Sony Vegas? Te metes ¿Cómo se hace este efecto En Sony Vegas? ¿Cómo se reboza Me estoy cocinando? ¿Cómo se reboza pescado? ¿Cómo se reboza pescado? Hay alguien que te lo está contando De esto hay que darle gracias A toda Latinoamérica Esto es de que empiezan No, es que esto De Sudamérica O Sudamérica No son los únicos Que hacen tutoriales Pues gracias a ellos Mucha gente ha perdido O sea, que tenemos Que darle gracias a ellos A todos los Sudamérica Que siempre están Haciendo tutoriales De tonterías Que tú dices Va a venir una tontería No, pues no es ninguna tontería Eso es lo que más me gusta de YouTube Lo que menos me gusta Pues los dislikes Tira un link Eso Eso es el ápice El teleplan de aquí Lo que menos Voy a dejar el volumen Lo que menos me gusta Pues los dislikes Es que no le veo cabida No me gusta Además Yo diría una cosa Cuando tú le das me gusta A un vídeo Ese vídeo Si tú tienes Enlazado a la cuenta de Twitter Dice En tu cuenta de Twitter A Infoes Le ha gustado el vídeo Y tal Pues el no me gusta También tendría que estar así Es Infoes ha dicho Que no le gusta tal vídeo Para que ese feed Le llegara a esa persona Entonces tú supieras Tú dirías A esta persona De hecho no me gusta Porque tú solo puedes saber Saber Si lo tienes Enlazado con Twitter Quien le ha dado me gusta Quien le ha dado like Te vas a su perfil Y dice Pues le ha dado un vídeo Ves que le ha dado un like A un vídeo tuyo Pero el no me gusta No, el no me gusta Le pego y no me gusta Y es como Tiro la piedra y escondo la mano No me gusta Lo del no me gusta Es una cosa Que no me gusta de YouTube ¿Qué te inspiro a hacer vídeos? Bueno pues Siempre me ha gustado La tecnología Entonces me pedía canales Que contaban cosas Y yo decía Bueno Si yo cuento cosas que sé Para compartirlo con más personas Yo quiero hacer La informática fácil y sencilla Cosas que yo veía Que eran muy complicadas En la informática Y digo Bueno pues Las hago más fáciles Y más sencillas Al final mi canal Se ha derivado A opinión A móviles A reviews Y a cosas así Pero el inicio era ese Era hacer la informática Más sencilla ¿Qué me inspiro? Pues Pues Compartir contenido con la gente En vez de yo Explicarle a mi tío A mi primo Alguien que me Pues con el volumito este Alguien que me Que me diga ¿Cómo se hace esto Miguel? ¿Cómo? Pues Hacer vídeos Y que lo pueda ver Mucha más gente ¿Has cancelado tu suscripción A algún canal? Sí Sí que he cancelado Y el canal es que sigo Hay veces que Hay un canal que sigo Ahora no lo sé No sé cuándo Pero por ejemplo Hay un canal que Imaginaos Yo qué sé Andertur Es un canal que es amigo Que es algo que no sabe Vale Pues a Carlos Le sigo Entonces A él no le he dejado De seguir Pero hay veces que Veo un canal y digo Veo que va bien Entonces digo Veo que como que ya no me aporta nada Me desuscribo del canal Pero luego al año Me vuelvo a suscribir Y entonces Digo Pues sí que ha avanzado Y veo que sí que ha avanzado este canal Y veo como lo avance Porque si tú sigues un canal Pues parece que no ha avanzado Pero si tú te vas a un canal Y te vas al primer vídeo Y dices tú Joder Qué avance ha hecho Y a veces me desuscribo de un canal O bien porque no me aporta nada O bien porque Está mejor Cinco veces Sin subir nada Y digo Joder Este hombre no sube nada A este canal O bien porque digo Veo que tiene como una mejora Veo como que va subiendo escalones Y digo Voy a dejar de seguirle Y dentro de un año vuelvo A ver qué mejor ha hecho Entonces sí que es que Engacerado mi suscripción De alguno ¿Te has quedado sin ideas para grabar? Pues nunca Ahora Bueno Y también es que en tecnología Es que es muy difícil Porque tú dices Me he quedado sin ideas Pero sale un terminal nuevo Entonces como tienes que hacer la review Pues ya tienes una idea Y siempre puedes contar Deje de un móvil De un solo móvil Puedes contar mil cosas Ahí están los canales de Apple Que de un iPhone Tienen vídeos y vídeos Y vídeos y vídeos Y vídeos Entonces sin ideas De hecho tengo más ideas Que tiempo para hacer vídeos O sea que sin ideas Nunca me he quedado ¿Pensabas que llegarías Hasta donde has llegado en YouTube? Pues no Pensaba que iba a llegar más Porque yo pensaba Que a mediados de como estoy ahora mismo Tendría unos 50.000 suscriptores Y lo que tengo son cerca de 6.000 ¿Vale? También ¿Qué pasa? Que yo Las reviews Todavía no he tenido No he llegado a mi review perfecta Pero estoy cada vez Siendo más profesional en mis reviews Entonces Llega mucho efecto Llega muchas cosas Yo podía haber crecido mucho más ¿Cómo? Subiendo 6 vídeos diarios Me empiezo a contar una película De opiniones Bla 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 Subo 6 vídeos todos los días Y entonces YouTube lo que hace Es que como YouTube Premia la cantidad No la calidad Me posiciona arriba De que subo 6 vídeos todos los días Y entonces tendría muchos más suscriptores Pero como subo menos vídeos El vídeo que subo intento darle Un toque Un toque más profesional Entonces claro No me posiciona tan bien ¿Que tendría que tener más suscriptores? Pues todo el mundo me lo dice Pero bueno Pensaba llegar donde he llegado No Yo pensaba llegar mucho más O sea Yo pensaba que ahora mismo Tendría unos 50.000 Y tengo Llegaría a 6.000 ¿Vale? ¿Cuál ha sido el último vídeo Que has visto? Bueno pues he visto unos cuantos El último vídeo Es que no lo recuerdo Pero está viendo hoy He visto uno de Focusin He visto uno de Luzu Que está en Hawái A ver He visto uno de estos De Tab de Youtuber He visto uno de AndroidTube He visto unos cuantos La verdad es que he visto Unos cuantos vídeos No sé cuál es el último Pero uno de esos Es el último que he visto ¿Te importa el número De suscriptores que tienes? Pues claro Es que si no Si tú no O sea El número de suscriptores Es lo que te hace Que tú te mejores Bueno Aunque creo que lo que te hace Que tú mejores Es el feedback Que te comenten En los comentarios Porque si tú subes un vídeo Y el vídeo tiene Tú tienes 50.000 suscriptores Pero el vídeo no tiene feedback No ves que nadie te comenta A mí lo que más me motiva Es cuando la gente comenta abajo Cuando vosotros os comentáis abajo Y las visualizaciones Que veo que digo Tiene 500 Tiene 600 Tiene 800 Tiene 1000 Tiene 2000 Eso me va motivando Eso es lo que más me motiva En los suscriptores Bueno de hecho Hubo un tiempo Que hay un sitio Donde tú dices Quitar suscriptores Entonces tú entras al canal Y pones suscríbete Pero no pones Los suscriptores que tienen De hecho hay gente que me decía Oye No pones los suscriptores que tienen Luego lo volví a poner Lo volví a poner Porque lamentablemente Las marcas Entran a un canal Lo primero que se fijan Es cuántos suscriptores tienen Y si no lo pone Pues esto ¿Qué me importa? Sí me importa Pero lo que más me importa Realmente es Que me comentéis abajo Me gusta mucho que comentéis Y las visualizaciones Más que los suscriptores ¿Has hecho amistades con alguien en YouTube? Bueno amistades Bueno He hecho conocidos Bueno A Edward de ProAndroid He hecho Conozco a sus padres Y me quedé Este móvil anterior Me quedé en su casa A dormir esos días A Carlos Dandertube A Álvaro Martín De YouTube de todo el mundo A los dos por favor También los conozco Así De hablar con ellos A Aysena Kode A Sergio Navas Bueno Amistades Amistades Bueno Como vas a eventos Como Mobile World Congress Pues te los encuentras Y mantienes una pequeña charla ¿Te vas a llamar todos los días con ellos? Bueno Con quien más hablo en sí Es con Eduard Y con Carlos Dandertube Son las dos personas Que más en sí hablo YouTube ¿Cuál es el peor comentario Que te han dejado? Pues No sé De todas maneras Como tengo el filtro puesto bastante alto Si tú me des mucha caña a mi vídeo Y dices muchas palabrotas Te salta el spam Y entonces El vídeo Tu comentario no aparece Entonces Pero alguno De menuda mierda Alguna cosa Luego te vas a su canal Y no tienes nada Es no de mierda Pófalo tú Pero bueno A esa gente Es que esta pregunta No tendría que estar aquí Porque lo que haces es que Te derivas de tu cometido Que tu cometido es Crear contenido Para la gente que le gusta tu contenido O sea que Lo dejamos Ahí ¿Te cae alguien mal en YouTube? Bueno Caerme mal Para caerme mal Tendría que conocer a alguien Pero sí que el canal Es que Estos canales de criticar Por criticar No que yo haga una crítica No nos vayamos a ver onplay Que es un canal que me gusta bastante Es Que critique y tal Este canal de Critico porque me da la gana Es Mira Si soy un troll Creo que estás aquí O sea No es que haga un personaje Sí, sí Pero tú decides hacer ese personaje O sea Tú ya verás tus principios Y tus valores Y decides hacer de un tío Que se mete contra el mundo O sea que Tú ya eliges A quien hacer Caerme mal Bueno Me queda más No es que me caiga a nadie mal Pero en sí Hay gente que utiliza Una colaboración Y en vez de decirte No quiero hacerla Empiezan a dar vueltas No es que estoy Unos rollos que se montan Tan fácil decir Como si fueran niños Para ti Tan fácil decir Mira No me interesa hacer colaboraciones Con canales que tenga menos De 100.000 suscriptores Y ya está Ya está No pasa nada Tú te crees que por tener Mis suscriptores Eres mejor persona que yo Y punto Yo no hago la colaboración contigo Y ya está Pero caerme mal en sí Específicamente Tendría que conocer a la persona Para que alguien me caiera mal O sea que realmente No me cae nadie mal Si pudieras cambiar algo de ti En Youtube ¿Qué cambiarías? Bueno La verdad es que El rumbo que está Teniendo el canal Está bastante bien O sea que En realidad no cambiaría nada Mucha gente Ha dicho que Hablen más lento Pero si hablo más lento El vídeo en vez de durar 8 minutos Dura 15 Y luego La gente en el minuto 7 Cira el vídeo Entonces claro Hablo más lento Pero claro Luego el vídeo resulta Que dura 25 minutos Si nadie lo ve Lo que tendría que hacer Sería vocalizar mejor Pero hablar más lento No lo que tengo que hablar Es mucho más rápido Para que el vídeo dure mucho menos O sea que Que sería algo que sí que cambiaría Pero Como norma general O sea como global No cambiaría nada ¿Qué consejo le darías A alguien que quiere comenzar O empezar en Youtube? Pues que empiece ya Que no empiece No es que a ver si tengo La mejor cámara No porque mientras que tú Estás queriendo tener La mejor cámara Y la mejor profesionalidad Otro ha empezado Y ya Lleva un año Lleva 50 vídeos Y tú quieres empezar ahora Con los profesionales Ya tiene unos 4 suscriptores Empieza ya Coge con el móvil Búscate un soporte Ponte el móvil Y ponte a grabar Lo que quieres hacer Bla 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 Es que quiero hacer De tecnología Y todavía las marcas No me prestan No te preocupes Tú con tu móvil Puedes hacer aplicaciones Launcher, juegos Trucos Tutoriales Puedes hacer mil cosas Con un solo móvil Sin que te preste ninguna marca Para el tema de tecnología Y para el tema de hablar El consejo es Empieza ya Nada, hemos tenido que parar Porque se me acaba la batería Se me acaba todo O sea que nada Continuamos porque De hecho se está haciendo Hasta de noche Continuamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta es ¿Crees que todo el mundo Es capaz de hacer vídeos? Sí Yo creo que sí Ah Desde que las cámaras Es darle un botón Y grabar Sí Yo soy una madre Que se cocino Me doy a grabar Y me grabo un vídeo Otra cosa es Grabar vídeos Editarlos Subirlos a Youtube Eso ya es otro rollo Pero grabarse un vídeo Todo el mundo Gaba de grabar vídeos Cualquier persona Un mecánico Pues me grabo haciendo Un mecánico Un carpintero Pues me grabo haciendo Una cosa de carpintería Una persona que está De charlas en el bar Tomándose de cervezas ¿Se graba eso? O sea Cualquier persona puede grabar un vídeo Otra cosa es Grabar un vídeo Editarlo Que eso creo que Todo el mundo no es capaz Pero grabarse un vídeo Todo el mundo que sepa Darle a la red A la cámara Darle a la red Y a grabar O sea que ¿Ves algún chico en Youtube? Bueno Esto claramente Si veo alguna chica en Youtube Porque aquí Yo lo tengo puesto como un chico Porque eran tags Que hablaban chicas Entonces ¿Se ve alguna chica? Pues sí Sí que sigo A ver ¿Qué chicas que siga? De Sire Delgado Es un canal que he descubierto Hace poquito Que es de fotografía Que está bastante bien Eh ¿Qué es lo que me he suscrito? A mi canal El del Michael Si estáis viendo esto En el del Michael Aquí estoy suscrito Si estáis viendo el de Infoes Aquí no estoy suscrito Sí De hecho me estoy suscribiendo En mi canal El del Michael A canales de chicas Que cuentan cosas No de maquillaje Que cuentan su vida Y cosas O sea Como blogs personales Y sí que estoy suscrito Pero así que recuerde El de Sire Delgado De Yuya creo que también Pero creo que El seguro seguro El de Sire Delgado ¿Vale? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y cuándo grabas? Bueno ¿Cómo? Pues pues Bueno Voy a empezar Primero por donde Suelo grabar en mi casa Que tengo un plano Lo que pasa Que tengo niños pequeños Que están saltando Entonces es muy difícil grabar Entonces me he venido A grabar a casa de mi hermano Estoy aquí más solo Lo que pasa Que también me ha costado Entre montar iluminación O sea que Como en casa Tengo un mejor montado Aunque Aunque no tengo tiempo Para grabar Por los niños Cuando ellos están tranquilos Otro y medio de la siesta Sí que puedo grabar ¿Cuándo? Pues eso La siesta Por la mañana Me levanto así de la mañana Y grabo Porque antes grababa de noche ¿Qué pasa? Que grababa Este es el 7.7 Parece que estoy dormido Yo veo las reviews antiguas Y digo Pero ¿Quién se traga esto? ¿Quién está viendo este vídeo mío? Y no lo cierra ya Pero ahora Si eras de día Te das una ducha Entonces estás como más ánimo O la siesta de los niños Cuando más grabo ¿Cómo? Pues de esa manera O sea que grabo de esa manera ¿Qué cámara y editor usas? Pues ahora mismo estoy usando Una Nikon 5200D El micrófono es un Rode Bueno voy a dejar aquí abajo En la descripción La cámara que grabo El micrófono Dos pantallas Eso la he puesto atrás Porque tenía un poquito oscuro En casa la hacemos delante Dos pantallas Y edito con Sony Vegas Y con Adobe Las Telefes Sony Vegas para un vídeo normal Como este Es un vídeo normal Las miniaturas las hago Con Photoshop Pero para un vídeo que tiene De reviews Que ya le meto algún efecto Adobe Las Telefes Nomina a tres personas Para hacer este tazón Esto lo he dicho al principio Al principio decirme A quién nominar De tecnología Por favor Que sea de tecnología ¿Vale? Si estáis viendo este vídeo En InfoES De tecnología Y si estáis viendo este vídeo En el canal del Michael Pues a gente que haga vídeo Bloo 10 ¿Vale? Para que así sean Si así nomino a 6 ¿Vale? Dejadme aquí en los comentarios Tres canales de tecnología Si estáis viendo este vídeo En el canal de InfoES Que queréis que nomine para el tag Y si estáis viendo este vídeo En el canal del Michael Pues decirme Tres personas Que nomine Para Que sean de vídeo blog Y si estáis viendo este vídeo En el canal de InfoES Vete por favor Al canal del Michael A mi canal Dejar por aquí El link Vete en este vídeo Y Y dices tres personas Que sean bloggers Que hagan vídeo blog Para también Para Para decirla Para nominarlas Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síganos en Facebook Síganos en Twitter Hasta luego Hola que tal chavales Bienvenidos a InfoES ¿Merece la pena realmente Hacerle el root A tu terminal con Android O hacerle El jailbreak A tu terminal con iPhone? Yo creo que no Tranquilos Tranquilos Que voy a poner Porque creo que no Pensáis que ya terminé el vídeo No? Y ya está A ver A ver Os cuento Yo era un usuario Que en los dispositivos Con Android Casi siempre He roteado ¿Vale? Y en los dispositivos Que he tenido con iOS Casi No tanto Pero sí que hacía De vez en cuando El jailbreak Pero me he dado cuenta De que según ha ido pasando El tiempo Ya no merece tanto la pena A no ser que quieras Hacer alguna cosa específica Hacer tanto el root En Android Como el jailbreak Esto lo he comentado Con varias personas Que utilizan Tanto iPhone Como Android También lo he escuchado En canales de referencia Como por ejemplo Eduard de ProAndroid O canales como Tecronauta O canales como por ejemplo Android for All Y también en podcast Como Apple 5x1 Y Seracode Que ya no está Tanto la pena Pero por una sencilla razón Es que ahora prácticamente Todo lo que puedes hacer Con root Cogido con pinzas Lo puedes hacer Sin root Y en jailbreak Más o menos lo mismo Se han empezado Como a dar cuenta De que La gente se pone Hacer jailbreak Hacer root Y los desarrolladores Cuando van autorizando Los sistemas Tanto en Android Como en iOS Van sacando Las cosas que se podía hacer Solo con root Para hacerlas en root Y con jailbreak Más o menos igual A ver Que pasaba Con tu creas root Por ejemplo Quiero grabar la pantalla De mi Android Tienes que tener root Porque la aplicación Existe root Para el permiso De no se que No se cuanto A partir de KitKat 4.4.4 Ya empezaron a salir Aplicaciones sin root Directamente Ya empezó A poderse grabar La pantalla Entonces Se están dando cuenta Los desarrolladores De decir Los que desarrollaron Los sistemas operativos De decir A ver Si la gente Se pone a root En el teléfono Por estas cosas Vamos a ponerlas En el sistema operativo Para que no root En el teléfono Y eso me ha pasado En el jailbreak A no ser que quieras Algún tuit especial Que digas Es que este tuit Me hace tal cosa Grabar la pantalla Ya puedes grabar La pantalla Si necesita De jailbreak Y como digo Algún tuit especial Que digas Es que este tuit Me hace alguna cosa extraña Ya poco a poco En iOS 9 En iOS 8 En iOS 9 Ahora cuando salga iOS 10 Como veis Siempre van a poner Aplicaciones Que la gente Que tenía el jailbreak A no ser que seas El típico usuario Que lo que quieres Es instalarte Aplicaciones gratuitas Y es el típico Rata Que dices A ver si Es que lo no entiendo Es Me compro 700 euros Y luego me dejaron Aplicaciones piratas O esta gente Que tiene Tengo un teléfono De 700 euros Y luego no tengo Saldo en el teléfono O compro tu teléfono De 100 euros Y siempre ten saldo Que el teléfono Es para llamar Y para mandar mensajes Eso es otro tema Pero bueno No me quiero derivar Entonces No merece realmente La pena A no ser que digas Por ejemplo En Android Quiero hacer un módulo De X-Pose Que hace tal cosa Módulo que había que era Tu coges el teléfono Y cuando te metes En el bolsillo Directamente Se bloquea la pantalla Porque se pone El giroscopio De tal manera Que cuando lo metes En el bolsillo Ya se lo han solucionado Con el sensor de proximidad Que cuando ve oscuridad Se bloquea Cosas que tenía Por ejemplo Antes que un jailbreak Quiero buscar mi teléfono Pues hay una cosa Con root Un módulo Que si silbo O si doy una palmada Se van a vibrar Donde está el teléfono Y lo encuentro Y a llamar Ahora ya hay aplicaciones Que lo haces sin root Entonces Realmente merece la pena Y luego El root Solo diría Que merece la pena Si es sí Si dices Es que quiero cambiar de root Y quiero cambiar de root Porque esta La que tengo Quiero hacerle Rootearlo Para cambiar de root Pero Tampoco Porque luego No hay una root Estable 100% Porque no es estable Ni el propio Android Con algún fallo Que tiene Cuando actualiza Porque si Cinogen Es la más estable De todas Pero no llega Estable Tiene algún reinicio Luego toda la root Yo he comprado un montón de root Me he salvat una Esta Drenan la batería Y va más lenta Vale Ha salido un parche Que lo quita Pero ahora resulta Que no me funciona El infrarrojo Luego ha salido un parche Que ya me funciona El infrarrojo Pero ahora no me funciona El bluetooth O no sé qué Siempre tienen Alguna fuga Siempre fallan en algo La root No hay ninguna root Que digas Esta root Es estable Y lo digo Hasta la propia Cinogen Es la más estable De todas Pero yo he tenido Móbles con cinogen Y algún reinicio Alguna cosa me hacía El BQX5 Se me reiniciaba De vez en cuando El Z1 Tuvo los problemas Que tuvo de wifi Los OnePlus Tenían X Los OnePlus Tenían Cinogen Se han pasado A la versión Oxygen No sé qué Si tú dices Yo tengo un móvil Hace tres años Y lo que quiero Es actualizarlo Pues sí Lo ruteo Porque sí Pudo actualizarlo Pero Solo por ese caso Específico No porque digas Voy a hacer una cosa Que sin root No lo puedo hacer Habrá cosas Que tú con root Puedes hacer Y otra persona Que no tenga root No lo haces Pero poco a poco Que vayan saliendo Los nuevos sistemas operativos Más malo N Luego saldrá La versión Ñ Porque Ñ es solo para España Saldrá la versión O Y así Esos módulos Codex Por esas cosas Que tú puedes hacer Con root Las conseguirás hacer Sin root Entonces Merece Luego aparte Que pierde la garantía Sí Miguel Pero luego tú Puedes derrutearlo Meterte en lío No sé Si te gusta Echa cacha Real No merece la pena Para hacer una cosa Un módulo de Xbox Que lo van a hacer Un día Porque yo los he probado Los hago tres días Y luego digo Si esto yo no lo uso ¿Para qué he puesto Ese módulo de Xbox Ya con Nova Launcher Puedes hacer cosas De cambiar iconos Cambiar tipografías El root Es que no tiene sentido Y el jailbreak Menos aún Porque ya Tweets Cosas que actualizas Pero si tú ya lo haces Yo con jailbreak Con un tweet tal Sí pero ya lo haces Sin el tweet Y luego Solo por el afán De descargarse Aplicaciones gratuitas Es de muy rata Es decir Me gasto 700 euros En un iPhone Y luego No me quiero gastar 2 euros en una aplicación No me seas miserias Hijo mío No me seas miserias O Voy con un iPhone 700 euros Llámame No es que no tengo saldo Pero ¿Y qué hacer? Comparte un móvil de 100 euros Y me tengo 500 euros de saldo Bueno Esa sí es mi reflexión Que me diría un poco Sobre si merece la pena No Yo creo que a día de hoy No Y poco a poco Voy avanzando Va a merecer menos la pena Solo En estos dos casos Que seas un rata Y quieras estar De aplicaciones gratuitas Con el jailbreak ¿Vale? O que tú digas Yo quiero actualizar Infinitum Y Con esto Roteando el teléfono Puedo meterle una run Y estar siempre actualizado Esas han sido En sí Las dos cosas Que yo diría Por favor Debatidme Aquí en los comentarios Que os parece a vosotros Si realmente Merece la pena Hacer el root O no merece Hacer el root O si parece Hacer el jailbreak O no merece la pena Con el documentos No Con el documentos Con el documentos Decirme Pues yo creo que Merece la pena el root Por esto 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 Y el jailbreak Por esto 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 Pero con el documentos Ya sabéis chavales Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigamos en facebook Sigamos en twitter Hasta luego Si chavales Lo confieso He estado mucho tiempo Engañándoos Diciendo que no era fanboy De ninguna marca Pero si Soy un fanboy Soy un fanboy De la marca Nokia Y hoy voy a decir 5 motivos Por los cuales Soy fanboy De esta marca El primer motivo O punto Es por su historia La historia que ha tenido Nokia Yo llevo usando Nokia Desde hace Prácticamente 10 14 años Más o menos Usando Nokia O sea que si al mismo Tú tienes 18 años Cuando tú tienes 4 años Yo he estado usando Algún móvil O sea Algún móvil De la marca Nokia Aparte Por la trayectoria Que tiene Nokia Por lo bien Que hacen los terminales Hasta ahora Vemos que Tenemos teléfonos Que Samsung Ha vendido 10 millones De Galaxy S No se cuanto iPhone ha vendido 20 millones De dispositivos Del iPhone 6 Tal marca ha vendido Tontunas Tontunas El móvil Más vendido De la historia Es un Nokia Con 250 millones De unidades vendidas De ese Nokia Del Nokia 1100 El segundo móvil Más vendido De la historia También es un Nokia Es el Nokia 5230 Con 150 millones De unidades vendidas El tercer móvil De la historia Más vendido Es un Nokia El cuarto Más vendido Es un Nokia El quinto Más vendido Es un Nokia El sexto Más vendido Es un Nokia El séptimo Más vendido Es un Nokia Y después Ya el octavo Viene un Motorola Y luego viene un Nokia Un Nokia El iPhone Que es el primer dispositivo Así un poquito inteligente Más vendido De la historia Es el estar En el puesto Número 14 Que es el iPhone 4 O sea Por historia Nokia Es un terminal Que se ha venido muy bien Y que ha sido Pues un ecosistema Para mí A mí siempre me ha gustado La marca Nokia Yo siempre iba a comprar Un móvil Que sea un Nokia Por lo fácil de usar Que eran Por lo bien Que se manejaban Siempre he decidido Comprarme un Nokia El segundo punto Es por la innovación Lo innovadores que son Ahora vemos Que hay como innovaciones Que los móviles táctiles Los móviles que tienen esto Los móviles que tienen cámara Nokia fue el primero En todo eso Si no fue el primero Fue uno de los primeros Más que antes Que todas estas marcas Como Samsung LG Todas estas marcas Fue uno de los primeros Uno de los primeros Móviles táctiles Antes que iPhone Antes que todos sus teléfonos Fue el Nokia 7700 Que al final realmente No salió a la venta Pero se hizo Se fabricó Y era uno de los móviles Primeros que salió en táctil Con una pantalla TFT Táctil Esto de jugar a los juegos Que vemos que jugamos a juegos Con los móviles Sony sacó un teléfono Que era mitad Consola Eso ya lo hizo Nokia Fue el primer teléfono Que era consola Era un teléfono Que tenía por los lados Los botones de teléfono Y al lado un mando Y en centro la pantalla Era una pantalla Que no era de color Luego sacaron una versión Con una pantalla de color Y ese fue uno de los primeros teléfonos Con la tecnología De consola de videojuegos Ahora todos los móviles Tienen cámara Que cámara más bonita Tiene el móvil Uno de los primeros teléfonos Con cámara Si no fue el primero Fue el Nokia 7650 Un móvil que ya tenía la cámara Y a veces decía la gente Pero bueno Yo para aquí era una cámara En un teléfono Fue uno de los piloneros La pantalla de los 5D Pantalla de los 5D Porque está muy bien Que está curva Está saliendo ahora Lleva dos o tres años Haciendo eso Nokia Esta pantalla está en 5D Esta del Lumia 735 Ya tengo un vídeo Yo de hace dos años Con un Nokia No sé si era así 50 O uno de los antiguos O el 530 O el 520 Que tenía eso Y yo me quejaba Porque decía Se te cae el teléfono Y lo primero que veas Es la pantalla O sea La gente lo veía como un fallo Como diciendo Que sobresale en la pantalla Y ahora lo vemos como Pantalla de los 5D Si esto ya lo hacía Nokia Hace dos años O sea No innovas nada La pantalla de los 5D Lleva ya Nokia Haciéndola Años Años Lleva haciendo eso Nokia El cuarto punto Es lo robusto Nokia siempre se ha garantizado Por tener teléfonos robustos Tú nunca cogerías un Nokia Y dirías Este teléfono está como Más fabricado Pero ya da igual que sea De plástico De metal O de lo que sea Tú coges un teléfono Nokia Y son robustos Esto tú no lo doblas Esto si tú haces así Lo partes Doblarlo no lo puedes doblar Teléfonos robustos Pero estos Nokia Y los anteriores Tú coges un teléfono Nokia Y decías He cogido un teléfono de calidad O sea La calidad La robustez De decir Me gasto el dinero Y no me han dado Un trozo de plástico O me han dado Un trozo de aluminio Que se ve muy inestable No, no Un teléfono robusto Estable Y el quinto y último punto Es la estabilidad Los teléfonos Nokia Son siempre teléfonos muy estables Tanto como estaba con Symbian Que era uno de los primeros sistemas operativos Antes de que saliera iOS Antes de que saliera Android Antes de que saliera Windows Phone Y todo eso Ya ellos tienen su propio sistema operativo Que era Symbian Y funcionaba perfectamente Iba súper fluido De hecho cuando se alinearon con Microsoft Los Windows Los Windows Iban súper fluidos Te podía gustar más O te podía gustar menos Pero iban súper fluidos Tú coges un teléfono Y dices tú Qué bien va ese teléfono Qué fluido va Se ha separado Nokia Ahora que solo está Microsoft Ya viene Windows 10 Ya va avanzando un poquito más De hecho Ahora se ha actualizado Windows 10 A este teléfono Y veo que está cogiendo cosas Muchísimo más fluidas Y está pareciendo más A Windows Phone 8.1 Pero cuando estaba con Nokia Siempre que me dicen Recomiéndome un Lumia Siempre recomiendo un Lumia Un Lumia que sea Nokia No que sea Microsoft Porque es que más fluido Más estable Si habéis llegado a este punto Os habéis dado cuenta De que me he saltado El punto número 3 Vamos ahora con el punto número 3 El punto número 3 Es la aplicación de cámara Cuando Ahora están sacando Que es el modo Pro Que si ahora puedo mirar Un objeto Y ponerlo desenfocado El de adelante y el de atrás No Que si ahora puedo Mirar la exposición Que si ahora puedo Eso ya lo tenía Lumia Camera O sea Todas las aplicaciones Todas Aplicaciones de cámara De Samsung De LG De Motorola Que tienen estas cosas De modo Pro Están basados en Lumia Cámara Ya Lumia Camera Hacía eso Ya podría Mirar los de desenfoque Sin tener dos cámaras Solo con una sola cámara Hacía el desenfoque Hacía lo del rango dinámico Hacía lo de la exposición Hacía todas esas cosas ya O sea Está pasado en Lumia Camera En Nokia Lumia Camera Y por todas estas razones Es porque soy un fanboy de Nokia Y cuando Nokia vuelva A vender dispositivos Sea Android Sea Windows Phone Sea lo que sea Yo intentaré Comprarme un teléfono Nokia Por la historia que tiene Nokia Por la estabilidad Por las cámaras que tiene Por la aplicación de cámara Que tiene Por la fluidez Por los teléfonos robustos Siempre intentaré Comprarme un teléfono Nokia Bueno chavales Dejadme aquí en los comentarios Que os ha parecido Esto que he comentado Sobre Nokia Para ti ¿Cuál es tu teléfono favorito? ¿O cuál es el de qué Mácaras es fanboy? ¿Qué marca te gusta a ti Porque te sientes más cómodo Con esa marca? Dímelo tú Conténtame aquí en los comentarios Para ti ¿Cuál es tu marca favorita? Y ya sabéis A ver si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego Hola que tal chavales Yo soy Miguel Esto es Infoes Sur Facebook Sur Facebook Sur Facebook Sur Facebook Mobile Se está filtrando algo Que viene de camino Vamos con la intro Y hoy te lo cuento Como sabéis En octubre Más o menos en octubre Se suele presentar Una conferencia Que hace Microsoft Y suele ser Como normal General presentar hardware Como ya ha dicho Microsoft Que no va a dar Más Más Asociación Ni más Cobertura A Windows 10 Mobile Pues aquí vienen Las campanas Del campanario Entonces Que no tienen A ver con eso Pero bueno ¿Qué pasa? Que nos hemos quedado Un poquito como una escuela Bueno va a haber Su fake phone No va a haber Su fake phone ¿Qué pasa? Que se ha presentado Una fotografía Donde hay como un móvil Tablet Plegable Yo me estoy forrando Un poquito Más aparte Dos vídeos que ha hecho Mi amigo Alex de WinFone Cloud Que os voy a dejar En la La descripción Sus dos vídeos Que cuenta un poquito Como podría ser Y yo Sobre lo que Él ha dicho Y sobre lo que Las patentes que tiene Microsoft anteriormente Sobre este Este posible Su fake phone O su fake mobile Como lo vaya a llamar Y sobre lo que La fotografía que Que se ve Voy a dar mi opinión De lo que Por donde creo Que puede ir Microsoft Es muy raro Hombre sería un error Garrafal Que Microsoft No sé Que Microsoft Se despegue totalmente De la visión móvil ¿Por qué? Google Tiene su Google Chrome Tiene su Google Y tiene su sistema De Android Apple Tiene sus Macos Sierra Su sistema De ordenador Y tiene su sistema De móvil IOS Una empresa tan grande Como Microsoft Que tiene prácticamente Ganado todo el mercado De ordenadores Porque todo el tema Gaming Lo tiene ganado Para jugar gaming Necesita un ordenador Con Windows Todo el tema De De tablet Para productividad Para trabajar Lo tiene ganado Porque una tablet Con Android No puedes trabajar Puedes ver Contenido multimedia Pero lo que es trabajar Trabajar No puedes Solo puedes hacer Con un Windows Como la Surface Pro O las de nuevo Que han sacado O una tablet Que sea un poco potente Que tenga Windows Me parecería muy raro Que dejara de lado El sistema operativo De móvil Mi opinión ¿Qué es lo que creo Que va a pasar? Todas esas son opiniones Mías Son Futuro Como No rumores Pero es mi opinión De lo que creo Que puede pasar ¿Qué es lo que creo Que puede pasar? Punto número uno Lo que creo Que puede pasar Es que como Se han dado cuenta Que para Metir aplicaciones De escritorio Que te hicieron una prueba Necesitaban Snapdragon 635 820 21 4 GB De RAM Necesitaban mucha potencia Y los móviles Que tienen Con Windows 10 No tienen esa potencia Menos el 950 Se han dado cuenta Que dicen A ver En el tema De aplicaciones móviles Está la cosa Un poco como está Aunque Windows Tiene la mejor Plataforma para Desarrollar Tenía como unas Unas Como unos Como algo de esto No sé Si te daban algo De promocionado Para los desarrolladores Para instalar Para crear aplicaciones Eso no ha servido De nada También hicieron el formato De aplicaciones de Android Y aplicaciones de iOS Poder pasarlas Con el código Directamente A Windows Tampoco Eso como que ha funcionado Entonces Ven que por esa rama No se pueden ir Entonces dicen Bueno Lo que hacemos Es cogemos El sistema operativo De Windows El completo Que tiene millones De aplicaciones Solo en juegos Tiene millones ¿Vale? Y lo que hacemos Es que lo implementamos En un smartphone ¿Cómo? Adaptándolo Que sea adaptativo Pero que en el smartphone Se pueden instalar Aplicaciones De escritorio ¿Vale? Adaptadas Pero de escritorio Y ahí tenemos Todo el mercado Cogiendo ¿Vale? Entonces Yo creo que han dicho Tengo que revolucionar El mercado Y sacar un smartphone Pero Es Dar de lado Todo lo anterior Y sacar un nuevo smartphone Que tenga sistema completo Que sería Surface Phone Que todo dice Surface Phone Pero puede ser Surface Mobile O Surface algo ¿Vale? O puede ser otro móvil ¿Qué pasa? Que con patentes Que tiene anteriormente Windows De cosas fregables Y con la fotografía Que sale No se si es un chico O una chica Que sale del móvil Y se ve que es una pantalla plegable Creo que va a ir por ese camino ¿Cómo? Smartphone O sea Smartphone, tablet, tablet Que tú puedes manejar Con una mano Con 5,5 pulgadas O algo así ¿Vale? Que tú puedes manejar Con una sola mano Y o sea Con una mejor Y como si fuera Un S Un Un Galaxy S8 Un iPhone 7 Plus O algo así ¿Vale? Que puedes manejar Con una sola mano Y es el sistema operativo De móvil Que es Realmente es un Windows 10 Adaptado ¿Vale? Ahora quiero ver vídeos Y quiero ver cosas Abro Y tengo una pantalla Más grande Aquí el tema está El tema de formato Lo ha contado muy bien Mi amigo Alex De Winfoam Cloud Como haría el formato Porque es un poco complicado Claro Si tú pones 16 novenos Y te queda una pantalla Como cuadrada muy fea Si tú pones 4 tercios Y te queda un poquito Más rectangular Aunque sigue teniendo franjas Yo creo que Lo suyo sería Un 18 novenos Algo así como El LG G6 O el O el ¿Cómo se llama el otro? O el S8 Para que Sea un formato De ver vídeos Y luego como se abra Sea un formato Como de trabajo Un formato más cuadradito Creo que por ahí Van a ir los tiros Entonces Estas son opiniones mías Sobre lo que puede ser Hasta nosotros No sabemos Lo que va a ser ¿Vale? Pero Es que sería Un error garrafal O sea Sería una cosa Que deberías saber Microsoft ¿Tú estás tonto? O en tu casa No se han dado cuenta todavía Como tú así De la extensión móvil Por mucho dinero que tú ganes En las otras divisiones No tengo que decir De la extensión móvil Hasta Nokia La gran Nokia Que tiene dinero Para aburrir Porque tiene patentes Y tiene un montón de cosas Y tiene Que se antena Que se tiene Cosas de laboratorio Cosas de De hospitales Y un montón de tecnologías No ha dejado La extensión móvil Ha vuelto a dejar La extensión móvil ¿Qué podría decir? Bueno Si es que yo gano Demasiado dinero Con todo lo que tengo Lo de los móviles Lo olvido Y ha vuelto A la extensión móvil Parece ser rica No Es que ya tienen dinero Pero la extensión móvil Es como Es como Irte fuera De un pastel muy grande Porque la extensión móvil Es un pastel muy grande Irte fuera De ese pastel tan grande O sea que Yo creo Que si Microsoft Se va del pastel móvil Yo creo que es un honor Para ellos Entonces Con estas fotografías Con estas patentes Todo alumbra ¿Qué será? ¿Será en octubre ahora? Pues hombre Yo espero que sí Porque lleva dos años Sin presentar nada ¿Vale? El 9,50 Lo presentó El anterior año No El anterior A finales Entonces Yo creo que Ya toca De sacar un smartphone Pero no sé Cómo lo van a hacer Porque ya han dicho Que a Windows 10 Mobile Lo han matado No le van a dar más soporte Entonces Ahí es que lo veo Esta es mi opinión Como siempre Si os ha gustado el vídeo Dele un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego Hola chavales ¿Qué tal? Bienvenidos a InfoES Hoy voy a decir ¿Por qué la gente Que tiene iPhone Dice que Android Es una mierda? Este vídeo lo hago Porque mucha gente De mi alrededor Que tiene Android O sea que tiene Perdón Que tiene Windows Phone Que tiene o un iPad O un iPhone Dice Eso de Android Es una mierda Porque no vale para nada Porque va lento Porque tiene LAN Porque Es mil gilipolleces Si no eres Si eres un fanboy Vale Está claro que te gusta Apple Y ya está Pero El 90% O el 95% De las personas Que dicen que Android Es una mierda Es porque no han probado Android Y me dirán Si yo probé Android Porque yo tenía un iPad Y compré una tablet Y era una mierda Y aquí viene mi pregunta ¿Cuánto te ha costado el iPad? 899 euros ¿Cuánto te ha costado La tablet de Android? 150 euros Ahí está el problema Que te gastas 700 pavos En un iPhone Y luego te quiere gastar 150 en un Android Y claro Es lo que falla Si los iPhone Valían 150 euros Serían también una mierda Entonces Tú te ha gastado 600 euros Yo lo que digo Te ha gastado 700 euros En un iPad No Cógete La Xperia Z4 Tablet Cógete La Xiaomi Que no vale tanto La Xiaomi La MiPad Cógete una tablet De altas prestaciones Y te das cuenta De que Android No es una mierda Vengo de un iPhone ¿Crees que esto no falla? Perdona Los iPhone fallan Y tienen boot Y tienen problemas O sea iPhone Desde iOS 7 8 por ahí Yo el último que probé Fue el del iPhone 4 Bueno Que es el 9 No vale Pero ahí di un salto Esos iban como un tiro Pero ahora fallan O sea Esa tablet El iPad Air 2 Yo escribo Y digo ¿Qué pasa? No se escribe Y al rato Empieza a escribirse Y le han asistido Varias veces O sea Fallan Y el Touch ID Me falla a veces O sea Fallan O sea Eso es de que Android es una mierda No Lo que pasa es que claro Si me gasto Eso es como un coche Yo me compro un Ferrari Y digo No Es que Toyota es una mierda Claro Es que te has comprado Un Ferrari de 200.000 euros Y te has comprado Un Toyota de 1.000 euros No Vete a la gama de Toyota La gama alta de Toyota Que es Lexus Cómprate el Lexus De gama más alta Que te va a costar 100.000 euros Y a lo mejor dirás Ah pues no es tan mierda Pero claro Si me compro un iPhone Y digo No falla Si fallan Si que fallan Y a ver Esto de que la gama es mejor Que todo es mejor No Lo que pasa es que es un sistema Que es muy cerrado Y entonces claro Así están cerrados Pues tienes poca opción Para el fallo Pero en cuanto empiezan a abrir Se han empezado a abrir Que ya puedo ser compatible Con varias cosas Como por ejemplo Ahora que ya es compatible Con los smartwatch De Android Vamos a ver Ya están fallando Ya Si es que mira Sale iOS 9 Y al 3 minutos iOS 9.1 Corrigiendo Va Tienen fallos Lo que pasa es que claro Si tu haces Sota caballo rey Si tu haces O a esa algo de tontería No falla Y es que eso no falla Ningún sistema operativo Tu prueba Un Xperia Z5 Tu prueba Un LG G4 Tu prueba Un Galaxy 6 Tu prueba eso Y verás como no falla Eso de Cielos forzados Solo era antiguamente O sea Yo los últimos teléfonos Que he tenido Android Ya no me hace eso Pero claro Es que queremos Compraros un teléfono De 700 euros Y equipararlo A un teléfono De 150 euros Claro Es Este iPhone Va de puta madre Me voy a comprar Un teléfono ¿Cuánto te vas a gastarte? 100 euros No ¿Qué es este 700? Betty Quiero la gama más alta De Samsung DBG De Sony La gama más alta Y mira como no falla Claro Es que esto de Esto es una mierda Se compra un iPad De 700 euros Y dicen Me he comprado una tablet Y es una mierda Porque no sé qué Porque falla Porque ¿Y cuánto te ha costado la tablet? Hijo mío 150 euros Claro ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? A ver Luego te puede gustar Un sistema más que otro Puedes decir Bueno es que a mí Los iconos de iPhone O lo que sea Me gusta más el sistema Lo que el sistema me gusta mucho más Y las aplicaciones Me gusta mucho más Vale Eso te lo admito Que las aplicaciones en Android Por ejemplo En los tablets No están optimizadas Tanto como en el iPad Te lo admito Que las aplicaciones de iOS Muchas están muy bien Optimizadas Y funcionan muy bien Pero también son muchas de pago Te lo admito Pero eso de que Android Es una mierda Es una mierda Claro Si lo comparas Claro Es que no estás comparando Estás diciendo Que un iPad de 700 euros Es mejor Que una tablet De 150 euros Claro que es mejor No, no Comprate una tablet De 700 euros Claro Estás diciendo Que un iPhone 6S O 6 Plus Que vale El de 64 gigas Casi 1000 euros Es mejor Que Un HTC Desire Es mejor Que un Samsung Galaxy Hace esto ¿Veis? Claro Pero no es mejor Que un Samsung Galaxy 6S Plus Claro Eso es lo que tienes que comparar Solo quería decir esto Porque Gente de mi entorno Me dicen Es que Android es una mierda Lo mejor es iPhone No, no es una mierda Prueba En rango de precio Y verás como no es una mierda Nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter Hasta luego Hola que tal chavales Bienvenidos a Infoes Estamos aquí con Alex De WinFone Cloud ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si no habéis visto El vídeo de colaboración Que hemos hablado De Windows Phone Del 2016 Os dejo por aquí Una etiqueta Para su canal En la descripción También hay un canal Hay un link Para su canal Muy importante Si os suscribís A su canal Hay una campanita Darle a la campanita Porque YouTube Hace lo que le da la gana Ahora Te manda notificaciones No te manda nada El habla sobre todo De Windows Phone De Windows y Mobile Ahora también Ahora mismo yo creo Que es el canal Más importante de España Junto con Microsoft Insider Yo creo que son los cuatro canales Más importantes O si no es el suyo Más importante de España O sea que Tiene mucho contenido Ahora vamos a hablar De lo que ha sido Bueno De lo que va a ser El 2017 Para Windows Sobre todo Y también Un poco en general A ver Hemos hablado en mi canal Pues De 2016 Y nos quedamos En el tema más importante Que era Hace unas semanas Microsoft anunció Pues Que está haciendo Procesadores ARM Que se pueda mover Windows 10 Como escritor Es decir Que tú puedas tener Un móvil Con Android Vale Tu móvil Android El procesador ARM Que tiene Un 820 Un 820X Pues que pueda mover Windows 10 Que es una cosa Que hasta ahora Era imposible La verdad Vamos a aplicar un poquito Para ARM Esto La arquitectura Para que nos quede claro Es poder correr Una aplicación de escritorio O sea Lo que tú quites En tu ordenador A poder hacer Sony Vegas Cualquier aplicación de escritorio Cualquier juego Más de los 30 millones De juegos Que hay en el mercado Eso podrá correr En tu móvil Solo con Windows Phone Exacto O sea Y procesadores de 820 4 GB de RAM Procesadores potentes O sea Esto no vale con Android Ni con iPhone Exacto O también Un posible Surface Phone Que es La apuesta de Microsoft Que aún Es misterio Pero posiblemente Tenga Windows 10 De escritorio En vez de Claro Esto de las aplicaciones Que se había hablado Claro Damos un salto Pasamos de 400 mil Aplicaciones Que tiene ahora mismo Windows Windows 10 Mobile En la tienda A 30 millones Estamos en un salto Claro Es el juego Que jugamos Con la Xbox En tu móvil La aplicación De escritorio En tu móvil Claro Él decía muy bien Que lo ve Muy enlazado Con que su Face Phone Tenga un USB Para Aplicaciones Para gestos Vosotros pensad Que Windows 10 Vale Tiene muchos iconitos Tiene por ejemplo Es el Photoshop Tiene muchos iconos Y si es una pantalla De 5 pulgadas Con el dedote Es un poco locura Así que con un Stylus Para también hacer La función del doble click Del click derecho Pues tendría todo sentido En el mundo La verdad Si Yo la verdad Que te voy a decir La verdad Yo pensaba Que digo Yo creo que Microsoft Va a dejar de lado Lo de las movilidades Pues después de esto Ya has dicho Lo que quiere hacer Claro Digo Yo creo que va a dejar de lado Porque no está presentando nada Pero yo creo que esto va a ser el boom Le falta Ponerse un poco premio De esos materiales Más premio En aluminio Que ya no tengo Con 6,50 Si copia Si copia Si copia su Face Pro 4 Si Ojo eh Es excelente Y con una cosa Esta es una Un soporte Que hace Si Imagínate un móvil Que tiene soportito Un mini teclado Y el Si O lo que puede Que es un típico adaptador Para un ordenador Oye Perfecto Tienes En un móvil Tienes Ordenador Y teléfono Y al mes de comparte Un ordenador De 800 euros Y un teléfono De 800 Por 900 Tienes teléfono Y ordenador Es una auténtica maravilla Yo creo que ese es el salto Que va a dar Espero que lo presente Para el World Congress Que es la última semana Del 2000 El último día De marzo De febrero Y primera semana De marzo Del 2017 Es el World Congress Y yo creo que Es que allí Se quieren presentar ya A su Face Pro Si o si O sea Y es lo que comentaba Yo también Cortinium La magia de Microsoft Tú piensas que Cortinium ahora mismo Es para emular Windows 10 Con un adaptador Pero tú piensas Si Microsoft Se lo ocurre tal Vamos a montar El portátil del siglo En vez de un portátil Que tenga una rendija Para meter tu Surface Phone Imagínate que tu móvil Es el Surface Phone En un lateral Lo encajas así Y hace clack Y ya se convierte En un portátil total Eso se lo hizo Acer o algo bien así Pero era con Android Claro Era con Android Pero no era lo mismo El problema de Android Es que es un sistema Que con móvil Está muy bien Pero como O escritorio Es para ver vídeos multimedia O jugar a cuatro juegos O sea No es para trabajar No es para editar vídeos No es para producir O sea No es para profesionales Entre comillas Entonces claro No es lo mismo Claro Esto es un salto Es que es otro concepto Yo A cualquiera que le digas Oye Tú aquí tienes Ahora mismo Pues te faltan aplicaciones Pero claro Tú sabes que Instagram O sea El Wallapop El Space Phone Están para escritorio Para estar también Para móvil Claro Es que Tiene mucho sentido Es que Es infinito Realmente es infinito Porque es que Es el futuro ¿Tú piensas que el futuro De los móviles Es trabajar con tu ordenador? Es decir Hace unos años Serían los ordenadores Luego van a salir las tablets Y ahora deben de salir La fusión de los móviles Con los ordenadores Que es el futuro Que está haciendo Windows La verdad De hecho Ya hay mucha gente Que se está incorporando La ordenador de los móviles O una tablet con un teclado Sí Claro El problema de la tablet con teclado Es que una tablet con teclado Eh ¡Tú piensas! ¡Tú piensas! ¡Tú piensas! ¡Tú piensas! Espera No me voy a ver nada Tranquilo Es que Están aquí haciendo Probable Esto es una locura Esto no lo sabe Vosotros Ahora aquí Esto es una locura Ahora mismo está lleno de gente Por la verdad Entonces El tema que pasa es que Ya me he perdido No sé lo que se va aportando Continúo hablando Que voy a grabar Se ha grabado Se ha grabado un plano De lo que está Sí, por favor Vamos a Ahora no te paso el plano Vamos a hablar un poco De otras marcas Porque tanto Windows Está en mi canal Así que Mira, voy a hacer un plano Mientras Y continúo hablando Esto es lo que está diciendo Esto es lo que está viendo Por ahí Y por ahí Hay un video muy famoso Que es videópatas Y bueno Hay mucha gente Luego Yo tengo un blog En mi canal Yo solo grabé Alguna cosa De un blog Bueno En el modelo Aparte de eso De Windows Yo creo que se va a presentar Pues bueno Todos los móviles S8 G6 HTC D11 A lo mejor puede ser No es seguro Seguro Huawei Pero es que HTC Sabes que han quitado Las oficinas de España ¿No? Ya no distribuí en España ¿No lo sabías? No Pues te lo digo ya HTC en España Ya Caput Han quitado sus oficinas Pero si van a hacer un No, no, no Han quitado las oficinas De HTC Sí, creo que van a nombrar Un nuevo director De HTC O yo leí una noticia De HTC De HTC Ah, vale, vale HTC Ah, claro Por eso no me contestan a mí No me contestan a nadie Claro Por eso me rebota el correo Cuando les pido Les pido algo Sí, sí, sí Pues bueno Es a su vez S8 ¿Qué opinas de S8? ¿Qué crees que van a hacer De cambios significativos? Nada, yo creo que no va a hacer nada O sea ¿Estás copiando el Mi Mix? No, yo creo No Eso se dice Que si la pantalla entera El Mi Mix Es que Mi Mix Yo creo que es ¿Sabes qué pasa? Que cuando Pensamos que van a hacer Una cosa súper Yo me acuerdo del iPhone Va a ser no sé qué Y luego no era nada O sea De lo que hacía Entonces Nosotros como rumores Pensamos que son muchas cosas Pero yo creo que no van a poner Lo de la pantalla completa Ni van a poner Van a poner alguna cosilla Pero No nada Estatoférico Aparte De lo que hablamos En tu canal El problema es que Probamos tantos móviles Probamos tantas Tantos testes Tantas Cosas que luego al final Es muy difícil sorprender Los que nos digan Wow Que ha presentado De hecho De Windows Lo que más me impresionó Fue La Surface Studio Y la Surface Book Y bueno Y esto de ARM Es que es lo que En mi Yo tenía Voy a ser sinceros Tenía un poco La moral baja Digo Es que Windows Ya nos ha abandonado Pero después de esto Ya lo entiendo Microsoft está esperando Un momento perfecto En vez de sacar un móvil Malo Como Windows 10 Mobile Otra vez Va a esperarse Sacar el software Perfecto Claro Ahí ya Es el tema Claro Yo decía Es que no sacan nada No sacan nada Pero claro Con esto ya es un boom Pues con Android Me pasa lo mismo Que ya no O sea No es que no me elabore Que yo digo Bueno S8 Entonces ahora te pene En vez de 4 GB de RAM 6 GB de RAM En vez de Una cámara de 13 MP Es de 15 O sea No hay nada que digas O sea Yo creo que la última innovación Así fuerte Fue el lector de huellas Sí O el sensor de iris También O lo de la existencia al agua En el aluminio Pero no hay nada que digas Que maravilla Entonces A mi por lo menos Personalmente Me cuesta mucho Que me sorprendan Sí Que me sorprendan Las marcas Aunque claro El 2017 Tiene mucho recorrido Porque luego sabemos Que en octubre Se presentaron nuevos iPhone Se dice que va a ser O el iPhone 8 O el iPhone 10 Porque no es el aniversario De Apple De Apple Entonces Todavía lo saben Es Yo espero Que las marcas chinas Cojan boom Y Xiaomi Haga algo bueno Porque Xiaomi está en mí Ha sido muy bueno O sea Ha sacado el Mi 5 El Mi Minch ha sido boom Se ha arriesgado Con el Mi Note Aquí viene Ahora viene el kit de gafas Que se cree que me va a joder a mi Pero yo dejo todo esto Sí, sí, sí Aquí solo todo el mundo Si yo lo hago Tomas falsas Si yo Esto es un anti-pop Es que Que luego me crujen Que no Te puedes quedar Porque esto es un anti-pop Primicia Windfall 5x1 No, no, no No vais a ver Eso creo que nunca No, porque nos gustan los sistemas operativos Vivos Pero escúchame Que ahora son Pero Vivos Tú lo viste Lo que ha dicho Ojo Que te quitan El El liderazgo Como saquen algo Con También te digo una cosa Si tú eres una empresa Que estás A gusto Con Android Y con IOS ¿Para qué te vas a meter En otra tercera plataforma? Pero imagínate Que sacas Un horcados Microsoft lo que tiene que hacer Es meter la pasta Es un troll No, no Ahora yo en serio La forma de triunfar Es que Microsoft Meta la pasta Y diga Desarrollad en mi plataforma Que os pago tanto Yo lo dije Lo que tiene que hacer Es ir a Samsung Y decirle Presenta el Samsung S8 Con Android Pero una versión Con Windows 10 Así Y pagar a Vodafone Y a esto Que basta Y publicidad A esta distancia El rode va a hacer mucho No No pasa nada Si No pasa nada Si no chillamos Está todo controlado Aquí se una cadena Esa es mi opinión Me parece que Yo creo que Windows Mobile Lo siento si alguien se cabrea Pero creo que es una plataforma A nivel de móviles Está muerta Hombre Yo soy el canal Estás hablando con el canal Número de España De Windows Mobile Yo te puedo decir Hay que te doy la razón Pero A nivel de ordenadores Es una pasada Yo he probado Me gusta Me gusta bastante Me quedo con Mac Porque yo he aprendido A utilizar Final Cut Y no me quiero Claro Yo digo la curva de aprendizaje Si tú estás bien con una plataforma Pues claro Esta es bien esa Yo digo que si se pueden correr Aplicaciones de escritorio En un móvil Estamos pasando claro Hay 30 millones de juegos En el escritorio Luego hay que ver El rendimiento De esas aplicaciones Y qué aplicaciones Claro Porque en Photoshop Por ejemplo No lo vas a poder En el mundo Si ¿A qué nivel? Tú imagínate Yo siempre digo El 835 por ejemplo ¿Qué potencia tiene comprado? A ver Entonces el vídeo El vídeo corriendo Photoshop El vídeo está con un Snapdragon 820 Y con 4 GB de RAM Está ahí para arriba Tú imagínate Que los Snapdragon Tienen la GPU incluida Entonces mi mía 635 Que tengo aparcado En un muncito por ahí Porque eso no No eso no El Pixar y poco más ¿No? No, claro Hombre Yo creo que con el tiempo Se estandarizará De todas formas Yo siempre digo una cosa Estás en un nivel Que más abajo No puedes ir Solo puedes ir hacia arriba O sigue prácticamente Cualquier cambio Cualquier cosa Que quieras implementar Te va a ayudar Sí Pero estamos en un mundo En el que o pones pasta No hacías nada Sí Si hasta por ejemplo Pebble Que todo el mundo Vaya un Pebble ¡Hasta lo de Pebble! ¡Pobre Pebble! ¡Joder! Lo de Pebble A Pebble lo que le ha fallado Es no funcionar en Windows Mobile ¿No? Sí que sí Que tiene aplicación Si yo me estaba por comprar Un Pebble Pero ya no me lo compré Pero y la gente Que ha pagado Lo del Insta Le devuelven el dinero Ah, vale, vale Sí, sí, sí Vale, vale Porque yo soy uno de esos Porque yo digo De repente me veré Dentro de las semanas Que me devuelven el dinero Era muy buen móvil Muy buen reloj No porque no le he llamado A nadie Carapercebe Ni nada Ni Carancho Ni nada Claro Claro Entonces Es mi canal Aquí pueden decir Adiós A día de hoy ¿Por qué no sabéis lo mío? Es el mío O pones dinero O no haces nada Es lo que hace Apple Es lo que hace Samsung Es lo que hace Huawei Claro Las marcas que hicieron Pusieron Pusieron pasta En Android 5x1 Y por eso ha crecido Claro O sea, si no estaríamos Con 2.000 y 3.000 suscriptores Próximamente Próximamente Vamos a sortear un Miguel A vosotros Edita Pero vamos Abajo está el enlace Para el sorteo de Miguel Para el sorteo Lo vamos a hacer en Gleam Claro, Gleam Es lo más seguro Pues eso No creo que vayáis a ver nunca No me quiero pillar las manos Pero no creo que veáis un canal de Windows Al menos a medio plazo A largo plazo no se puede descartar Porque yo que sé A lo mejor dentro de 5 años Vemos como se ha revertido La situación Escúchame, Fernando es muy futurista Muy... Seguro que ya he grabado Claro, pero Fernando lo que menos tiene que pensar ahora Es en esa cosa Tiene que recuperarse Y luego y así eso Luego, luego Es como Messenger Messenger hace unos años Era el boom Buah, que guay Y luego salió Pero si tú no has venido el Messenger Yo sí Yo sí que me vivo La verdad que soy muy, muy joven Yo pensé que soy muy joven, eh Yo sí que me vivo el Messenger Bueno, despedimos el vídeo Que si no, que eso se va Esto es una locura, la verdad Sí, sí, sí Andrew 5x1 Eloy, vete para acá Aquí sale todo el mundo Eloy gomente v Os dejo las etiquetas por aquí Esto es como Friends Os dejo Esperate Os dejo las etiquetas Abreambular ahí De sus canales El Eloy gomente v André 5x1 El Eloy gomente v Winfo & Vlogs Y Infoes Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Denle un me gusta Se ha puesto un pino al canal Un saludo a todos Hasta luego